Ser Podcast En la cadena SER El Larguero Con Manu Carreño ¿Qué tal? Buenas noches Pues ya tenemos al primer finalista De la Supercopa de España El domingo a las 8 jugará el Real Madrid Que defiende título Frente al ganador de la segunda semifinal de mañana Que enfrenta también a las 8 Al FC Barcelona y al Betis Un partido que ha llegado Hasta los penaltis Empezaba a las 8 de la tarde Se adelantaba el Real Madrid Con un tanto de Karim Benzema de penalti Luego empataba Lino para el Valencia Se iba al encuentro a la prórroga Con empate a uno No se movía el marcador Y en los penaltis ha tirado el Madrid Los cuatro y los ha marcado Además de manera excelente No se pueden tirar mejor los penaltis De verdad Benzema, Modric, Kroos y Asensio Los cuatro Y en el Valencia de los cuatro han fallado dos Sommer y el último José Luis Gaya Que lo ha tirado un poco a lo panenca Ahí por el centro blandito Y lo ha parado Tibo Curto A Que ha sido elegido el hombre del partido Se ha lesionado Lucas Vázquez Ahora nos cuenta Javier Rae cómo está También se ha tenido que retirar del partido Militado por un balonazo en la cara En la cabeza Aunque ha continuado unos minutos Luego se ha tenido que marchar Buena imagen del Valencia Buen partido de los de Gattuso Con Cavani que ha aguantado los 120 minutos No sé la última vez que Cavani jugó 120 minutos Cuando era juvenil Yo creo que jugó 120 minutos por última vez Ha aguantado hasta los penaltis Y el primero que ha tirado lo ha metido El protagonista de Anoche en el larguero Pero a esta hora está hablando Carlo Ancelotti Y está a punto de preguntar Romero El problema físico porque al final del partido Lo hemos hecho mejor También en la prórroga Hemos intentado de atacar De marcar Y de no llegar a los penaltis Como he dicho No somos a tope Es normal Hay jugadores que han empezado Desde poco tiempo Y a poco a poco Tenemos que encontrar una mejor condición También nos ha afectado El problema de Camavinga El problema de Lucas Vázquez Hemos puesto jugadores que Estaban al límite Como en Mendía Carvajal Entonces Ha sido un partido sufrido y complicado Lo bueno es que Llegamos a la final otra vez Hola, mister Muy buenas Antonio Romero en directo Para la cadena SER Hablábamos ayer de las desatenciones en defensa Usted hace ahora Referencia a un error En el arranque de la segunda parte ¿Entra dentro de las desatenciones? ¿Eso es más un error individual? ¿Le preocupa la manera reiterada En la que esas desatenciones Se están produciendo a lo largo de la temporada? Esto ha sido un episodio Yo creo que el bloque ha sido más compacto En todo el partido Hemos intentado de quedarnos más compactos Lo hemos hecho La jugada ha sido una jugada individual Es un error colectivo De los jugadores cerca del balón Que no pusieron presión al balón En la lectura del centro Que no ha sido buena Para los defensas Hola, mister Buenas noches La respuesta de Ancelotti A Antonio Romero En esa rueda de prensa Donde sigue pendiente De las palabras del técnico del Real Madrid Está por aquí Javi Rae Que está también en carrusel Con Dani Garrido y toda la banda Hola, Javi ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manu? Buenas noches Pendientes los madridistas Lo decía Ancelotti Ahora hemos tenido que quitar a Campa Vinga también Se ha ido lesionado El que más preocupa Lucas Vázquez Sí, lo de Lucas Que se va a quedar en un susto gordo Hay que hacerle pruebas Parecía la rodilla Porque hace un mal gesto Pero cuando se engancha Se engancha atrás Se engancha Y lo cazó bien Romero Parece más bien zona del peroné Del tobillo Habrá que hacer, como digo, pruebas Pero él se ha ido andando Por su propio pie Estamos a la espera De que nos diga el Real Madrid En un parte oficial Lo que tiene Lucas Vázquez Pero no parece gran cosa Afortunadamente Se fue por su propio pie Del campo Y mareado Militao Se ha llevado La verdad es que se ha jugado La cabeza Porque ha puesto la cabeza Para evitar el gol Y ha Bueno, ha recibido Un balonazo Ha dicho el médico al árbitro Que ok Pero al rato se ha timbado En el suelo Y ha dicho No sigo Era inevitable Que tuviera que abandonar El terreno de juego Y luego otro contra Iturralde Pero yo estoy con Iturralde Habrá que buscar Una solución para esto Hacer un cambio Y que el jugador no arriesgue Hombre, no arriesga su vida Evidentemente Pero sí que lleva un pelotazo En la zona de la sien Estaba mareado No podía continuar Se ha sentado en el césped Y ha sido sustituido Así que el Madrid Tiene esos dos problemas Jugar la final Parece que Lucas Vázquez Va a ser imposible Militao Si es el mareo Sí que podrá jugar Y lo de Camavinga El hielo y nada más Recuerden que Camavinga Cogió una amarilla Y que lo iba a cambiar Igualmente Le vino bien lo del problema físico Casi que no sea nada Pero tenía pinta Que lo iba a cambiar Porque le perdonó la segunda Hola Iturralde González Muy buenas Hola, buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas noches mejor Buenas tardes en Arabia Que diría el otro Le perdonó la segunda amarilla Camavinga en el 42 Bueno, ha andado ahí Ha andado ahí No hay una imagen muy clara De si es una circunstancia Del juego Realmente le pisa bien Por detrás Y nada Lo que pasa es que Camavinga ya Es sospechoso De este tipo de entradas Siempre llega tarde Y tiene que medir un poco más Bueno Y luego el asunto de Militao Mira que le preguntaba Esta noche a Medina Cantalejo Lo del protocolo De un cambio más El sexto cambio En caso de que haya Un golpe en la cabeza Un balonazo en la cabeza Pues mira Si antes lo cuentas Antes ha pasado Con Militao Eso es Y es que encima No cuesta nada Si es que es una cosa Que está ahí Que la puedes hacer Y porque no se hace Si es simplemente Pedirle el protocolo A FIFA Como ha hecho La liga inglesa Y te lo dan Y ya está De todas formas Yo creo que le pillaste A Medina Cantalejo Ayer con el pie cambiado En esa pregunta Yo creo que no tenía Muy clara la respuesta Ha terminado creo La rueda de prensa De Carlo Ancelotti Romero Que más titulares Ha dejado Muy buenas Hola Que tal Nos pillaba en directo La recomparecencia de prensa Se acaba de terminar El técnico italiano Se va rápidamente El Real Madrid Veremos a ver A qué futbolista Es el encargado Creo que va a ser Thibaut Courtois El encargado De salir por la zona mixta Pero aparte De lo que hemos escuchado Ancelotti Varios titulares Primero por las lesiones Dice que Militao Del que hablabais ahora Está ahora mejor del golpe Que no ha ido al hospital Y que está ahora mejor del golpe Está en observación Pero aquí Con el resto De sus compañeros Futbolistas que preocupan Lo de Lucas Vázquez Como te contaba Errez Y como contábamos en Carrusel Dice que es O tiene pinta De un alguience de tobillo Pero que le van a hacer pruebas Por si es algo más Y del que no tiene noticias O hay que hacerle pruebas directamente Porque no saben lo que tiene Es Camavinga Con un golpe En la rodilla No sé si No lo ha descartado Para la final del domingo Pero he dicho Que el cambio de Camavinga Que es más o menos Ahora mismo El que más preocupa Por ese golpe Que ha motivado El cambio En el descanso Y te doy Dos detalles más Dos titulares El quinto iba a ser Vinicius Y ha dicho con broma Con la sorna italiana Que tiene Carlo Ancelotti Ha dicho Mejor que no lo ha tirado Y se ha reído Se empezó a reír Como diciendo Han tirado los cuatro bonos Y para el quinto Quedaba Vinicius Y un titular claro Vamos a tope Por la Supercopa Y ha terminado el italiano Con su don de la elegancia Agradeciendo al público Que estaba aquí hoy En el Rillat Diciendo textualmente Un gran ambiente Lo agradece el club Porque hemos jugado en casa Decías que estaba la gente Casi deseando irse Se les ha hecho largo A buena parte del público Tres horas de partido Yo creo que son así Yo creo que son así Que lo ven de pie Salen a comer algo Vuelven Y claro Parecía que no acababa Que no acababa Y la tanda de penaltis Estábamos narrando La Fran y yo Y las bocanas Las escaleras que llevan La bocana de las salidas Estaban absolutamente rentadas La gente ya Deseando que tirara el último Para seguir corriendo Claro, para seguir corriendo Porque, ¿qué te voy a decir? Es que se van a chupar Ahora dos horitas de atajo Para llegar a casa, ¿eh? En fin Ahora le preguntamos a Tomás Roncero También que le ha parecido El partido del Madrid Enseguida va a estar Romero También con otro protagonista Con el protagonista del partido Que ha sido el mejor del encuentro Tibó Curta Por lo demás Y Turralde ¿Algo más que destacar del árbitro En general, ¿qué te ha parecido? Ha pitado muy bien, ¿eh? Ha pitado bien Ha tenido ese par de cositas Nacho también ha pedido Un posible penalti Al bro del área Pero que yo creo que no era Lo suficiente Como va a poder pitar penalti Y ha llevado muy bien el partido Ha aguantado bien las tarjetas Ha dejado jugar Yo creo que ha pitado muy bien El fuera de juego semiautomático Ha funcionado como un tiro, ¿no? Bueno, para una vez ha entrado, ¿eh? Y había acertado Y había acertado el asistente Es decir, o sea Vamos a cejarlo ahí Ha estado bien Ha estado bien El brazo semiautomático del asistente Y el sistema que se estrenaba En esta Supercopa de España también Que ya se implantó en el Mundial Además de Ancelotti Que nos ha pillado la rueda de prensa Terminando en el inicio del larguero Frank Guaita, hola, muy buenas Eliminado al Valencia Buena imagen Ha llegado hasta los penaltis Que ha dicho Gattuso En su comparecencia Hola ¿Qué tal, Manu? Buenas noches Sí, sí, buena imagen Cambio táctico El que anunciábamos y desvelábamos hoy Antes de que arrancara la llegada De los equipos aquí al Kinfat Lo que ha dicho es que está orgulloso del equipo Que ha cambiado el sistema Y le ha salido bien Que ha estado el Valencia A punto de eliminar al Real Madrid Y ha lamentado mucho una ocasión Que ha tenido Frank Pérez El canterano El hijo de Rufete Ese mano a mano con Cucto Dice, bueno La mayoría de jugadores jovencitos Ahí les timen las piernas Y en vez de tirar Lo que hacen es pasar la pelota Él es un loco Es un valiente Y ha querido ganar el partido Escuchamos a Gattuso Mucho orgulloso del equipo Del partido que ha hecho Hemos jugado con gran mentalidad Pienso que esto Es el camino que tenemos que hacer Con Cádiz me ha faltado Y esto muchas veces Tenemos que seguir Seguir porque es un equipo joven Un equipo que tiene cualidad Que tiene mentalidad Y pienso que hoy Hemos jugado 120 minutos Con un gran equipo Con grandes jugadores Contra un gran entrenador Pero hemos perdido Pero seguramente Tenemos que seguir Y ha pasado por zona mixta Mientras hablaba Carl Ancelotti Y André Almeida Para mí de los mejores del Valencia Como Amar Dasbili Pagó Peter Lim 8 millones por él Ha jugado de pivote Y ha hecho un partidazo André Almeida Hablando así En zona mixta Pienso que fue un partido equilibrado Capitán Pero Gaia ha fallado el penalti Y creo que No tendrá muchas ganas De hablar hoy Oye que viene el portero Amar Dasbili De 22 años Pero que buena pinta Que grande se hace bajo palos Ha hecho dos o tres paradones Decisivos Ha sido clave Para mí Si el Valencia Hubiera ganado los penaltis El MVP Hubiera sido seguro Amar Dasbili Que ha mantenido con vida El equipo Con tres manos increíbles Lo renovó El Valencia Que lo fichó para el filial Hace dos temporadas Lo ha renovado este verano Peter Lim Y miedo me da Miedo me da Porque es un portero Es un caramelo Es un portero premier Es un portero premier Un portero de muchos millones de euros Y 22 años Ya sabes cómo funciona el tema Ahora para buen portero Thibaut Courtois Que ha sido elegido El mejor del partido Ahora mismo El mejor portero del mundo Sigue demostrando Que está en un excelente Momento de forma También ha hecho dos o tres paradas Decisivas Y ha parado el último penalti A Gallá Está por ahí con Antonio Romero Dale Antonio Lo que queríamos Era pasar a la final Y volver a jugar otro final Para intentar ganar otra copa Thibaut Ayer se le preguntó A Carlos Ancelotti Después de que hablaras tú En rueda de prensa Si preparabais los penaltis Las tandas De una manera especial Y hoy te hemos visto hablar Con el preparador de porteros Pero no sé si tú tienes Algún método Alguna receta O te mones bajo palos Te haces gigante Y que sea lo que Dios quiera Luego yo creo que Elias me esperó bien Y ya me fui al otro lado Y Hugo Guillermo Tiró muy bien arriba Y Gallá El último Había fallado a la izquierda Contra Sevilla En la tanda Contra Betis Tiro al medio Entonces Ya dije a Iopi Seguro este medio O derecha Y por eso no me fui a fondo A la derecha Porque sabía que podía Porque sabía que podía tirar Al medio Y así fue Esta es la final Todavía aspiráis A todos los títulos Pero el equipo No parece el mismo De antes del Mundial No sé si vosotros Tenéis esa sensación También Bueno al final También tenemos Una táctica Que seguir Y bueno Yo creo que al final Donde nos hemos cumplido Un poco hoy Es encajar ese gol Justo después del descanso Por quizás no estar ya 100% listos Y yo no sé Nos pasó igual Contra Villarreal Y bueno Y creo que lo único En el segundo tiempo Quizás nos faltó Un poco de Presionar un poco Más fuerte O más intensos Pero es algo Que hablaremos Con el míster O que él Habrá con nosotros Y obviamente Contra un equipo Como el Betis O el Barça Que les gusta tener La pelota Y hay que Hay que presionar bien Porque si no Obviamente ellos Con tiempo Pues te pueden Crear algún lío Así que eso Tenemos que mejorar Un poco Pero lo bueno Es que tenemos tiempo Hasta el domingo Para ver algo Para trabajar En entrenamiento Y estar bien Timu Hablas mucho con nosotros Casi siempre Cuando el equipo No gana Y eres bastante claro Recuerdo unas palabras Tuyas en Leipzig Que dijiste que el equipo Salió dormido Eres bastante autocrítico Ves el partido Desde atrás Bastante bien Hoy otra vez Que el equipo Ha salido dormido Del vestuario Como contra el Villarreal Quería saber Tú dentro del vestuario Cómo eres Si a tus compañeros Le dices lo mismo Que a nosotros Si también Les haces la conducta Si le tiras de las orejas No, yo creo que obviamente Después de un partido No hace falta entrar Gritando Pero yo creo que Tenemos un vestuario Muy bueno Donde todo el mundo Le dice las cosas a la cara Yo creo que No tenemos ningún problema De decir algo A otro compañero Que quizás no ha estado bien Pero bueno Después de partidas Luego también Cosa del míster De decir Quizás que tenemos que mejorar Pero creo que En eso Yo sobre todo Quizás antes del partido Soy alguien que quizás Grita, anima Como otros que lo hacen Y luego durante Pues también es más cosa del míster Yo no soy un entrador Obviamente yo veo un poco Lo que puedo ver desde atrás Y que me preguntáis vosotros Pero luego obviamente Es más tema del cuerpo técnico Que también quizás Me pueden preguntar a veces Y que yo les dejo mi opinión Porque obviamente desde atrás Como dices A veces tienes una mejor visión De quizás Lo que puede haber ocurrido Y poco más Tengo tiempo para preparar la final Para vencer al rival Y para recuperar jugadores Hoy muchos han marchado Con molestias Vimos a Jesús Vázquez ¿Cómo les has visto En el vestuario Y cómo les ves De cara al domingo Sobre todo? No, obviamente Yo creo que ha sido Un partido Con muchos kilómetros Para muchos jugadores Pero como has dicho Tenemos tiempo Para recuperar Para el domingo Y veremos Si alguien se ha hecho Más daño No sé Lo que ha pasado A Lucas O otros Pero bueno Poco a poco veremos Y bueno Tenemos una plantilla Grande Y seguro que En mí se puede poner Un buen equipo El domingo Perdóname una cosa Te he preguntado Antes por los penaltis Si los han narrado Que parecía Que los estás viviendo Todavía Nárranos igual La parada Que en la prórroga Ha sido la salvadora La parada del partido Sí Al final Creo que Había que tener cuidado Yo creo que No sé En la primer prórroga También Fran Tiene una ocasión Que en vez de tirar Quiera hacer otro regate Entonces obviamente Sabíamos que en el Segundo Iba a venir de cara a mí Y me hice grande Con los brazos Y lo paré con el pecho Con el brazo un poco Y obviamente es importante Yo creo que Miro dos metros E intento hacerme grande En esos momentos Porque también ellos Vienen presionados Por detrás Por un defensa Y tienen que chutar fuerte Y rápido Entonces si te haces grande Tienes muchas opciones De pararla ¿Y Barça o Betis en la final? A nosotros nos da igual Que el mejor gane mañana Y luego vemos para el domingo Felicidades a Tibo Courtois Bueno pues hasta aquí El canutazo La entrevista a Tibo Courtois El protagonista El MVP del partido Y el futbolista del Real Madrid Que todavía vestido de corto Manu Nos atiende en las tripas De este estadio Rey-Fan Narrando de una manera Muy clara Primero la tanda de penaltis Y luego esa parada Que ha facilitado Que el Real Madrid Pudiera llegar a la tanda de penaltis Penalti decisivo Que como ha dicho En esas declaraciones Javier Raez Es que se sabía Donde los tiran todos Ha dicho no Gallardo iba a tirar aquí He visto como lo tiraba El otro A la derecha Me parece el corte Del canutazo Porque creo sinceramente Que es que ha definido Perfectamente A cada jugador contrario Que está todo estudiado Y es un manta Que tengo yo en la cabeza Los penaltis no es una lotería Todo lo contrario Hay que trabajarlos mucho más O sea que es verdad Que no puedes escenificar En un entrenamiento Lo que va a ser en un partido Por el público La tensión La presión Pero sí puedes saber Dónde lo va a tirar Y si tú lo estudias Quizá que haces uno Y hoy Courtois lo ha demostrado Totalmente Ahora enseguida Ahora enseguida cerramos ahí Con Romero Y con Fran Guaita Enseguida tenemos también La portada del diario Es que nos la cuenta Tomás Roncero Que debe estar ahí Acabando su crónica Ya está por aquí Además de Javier Reyes Antomeana Hola Antón Presente Carreño Buenas noches Está por aquí Jesús Gallego Hola Galles ¿Cómo estáis? Buenas noches Hola Julio Pulido ¿Qué tal? Buenas noches Enseguida se incorporan También Enseguida no Ya se incorporan Bruno Alemán Y Miguel Ángel Chazarri Hola Bruno ¿Qué tal? Hola Manu ¿Qué tal? Hola Chazarri en Sevilla Muy buena noche Manu Y está Flaky En Arabia Saudí Que enseguida Nos va a poner también Algún protagonista Por ahí Y doy paso a esta hora A 12 minutos Para las 12 Así que Rodríguez Con noticia importante Hola Sique Muy buenas Hola Manu Ahora sí te oímos Ahora te oímos Cuéntanos Pues Que lo que podemos explicar Es que Los Mossos de Escuadra Ven indicios Y así se lo han hecho Saber a la juez De que Recordarás Manu Que se filtró Hace ya tiempo El contrato de Messi También detalles Del contrato de Gerard Piqué Pues los Mossos de Escuadra Ven indicios De que esta filtración La pueden haber hecho O haber participado en ella El que fue Director General del Barça Oscar Grau El que fue Exjefe de los servicios Jurídicos del club Román Gómez Ponti Porque en el marco De la investigación Por el Barça Gate Ya sabes que Le requisaron los dispositivos Y los estaban analizando Han encontrado conversaciones Algunas subidas De tono Donde Los Mossos Exponen que Se demuestra Que había la intención Previa De que la gente Conociera los contratos De futbolistas Como Messi O Piqué Porque consideraban Que cobraban mucho Y la gente Debía saberlo Y que posteriormente Los Mossos Creen que por las conversaciones Se puede deducir Que estas personas Participaron En la filtración Como son Podría ser un delito De revelación de secretos Porque es un contrato Confidencial Y por tanto No puede filtrarse Es un delito Que no está siendo Investigado En el marco Del Barça Gate Y por tanto Los Mossos Lo que hacen Es un informe De unas 25 páginas Donde le explican A la juez Que han encontrado Indicios De este posible delito Y a partir de aquí Será la juez La que decidirá Si se investiga En otro sitio O en la misma causa Porque insisto En la causa Lo que se investiga Es la administración desleal Y la corrupción Entre particulares Son delitos Que no tienen nada que ver Con la revelación de secretos Y a partir de ahora Será la juez La que decidirá Las partes implicadas Por lo que nos explican Lo que han pedido Es que la juez Aparte Esta documentación Del caso Entienden Que no tiene nada Que ver Y por tanto No debería ser investigada Bueno Todas las noticias Las filtra alguien Siempre Todas En el mundo Siempre Hay alguien En el mundo Del periodismo Pero claro Filtrar un contrato Privado Y confidencial Pues eso no es una noticia Según la información De Los Mossos Todo apunta A Óscar Grau También te digo una cosa Hay que ser de género Y Román Gómez Ponti Son director general En la época de Bartomeu Y el jefe De los servicios jurídicos También hay que ser de género Tonto Con perdón Para filtrar un contrato Para que se sepa Lo que ganan Cuando les has hecho El contrato tú O la gente Que estaba contigo Pero bueno Bueno lo que se desprende De la documentación Es que Querían que La gente Supiera que Cobran mucho Para que el público Se les echara encima Sí, sí Pues vamos a ver A quién se les echa encima Finalmente Información que nos adelanta Sique Rodríguez Y vamos a ver En qué termina Esa investigación Gracias Sique Un abrazo Hasta luego Está por ahí Un giro de guión Seguramente Inesperado Con lo cual Bueno pues sí Sorprende Porque Sorprende para negativo Porque desde aquella época Del Barça Cada vez que Que sí que Se pone a contar cosas La verdad es que Hay muchas que Bueno que Que te entristecen Y que Y que te hacen poner Algunas las manos En la cabeza Bueno Luego lo ampliamos Y lo comentamos En el Sanedrín Que ya estamos por aquí Todos Enseguida cierro Con Antonio Romero Ahora hablamos también De la otra semifinal De mañana El Betis Barça Y escuchamos a Xavi Hernández Que ha dejado declaraciones Interesantes para analizar Ya es hora de que gane Mi primer título Porque si no gano ninguno Me vais a matar Ha dicho Medio riendo Pero sabiendo que es verdad O sea que lo ha clavado Y también ha comparado De alguna forma A Arabia Saudí Con España En este tipo de declaraciones De Xavi Que mira que admiro a Xavi Como futbolista Y también fuera del fútbol Me parece un tío Con bastante sentido común Cuando habla de cosas Que no son fútbol Pero si de verdad Cada vez que le preguntemos Por Qatar o por Arabia Saudí Va a decir La barbaridad que ha dicho hoy Bueno que hay muchas cosas Que cambiar Y que mejorar en Arabia Saudí También en España Mira Xavi Aquí de momento No ahorcan a nadie Por ir a una manifestación Ni condenan A pena de muerte Ni hacen Ni matan Al amanecer A 40 personas Por haber participado En revueltas O sea dejemos de decir Chorradas De verdad O sea Nos metemos en un tema Más político Que futbolístico Pero es que precisamente Xavi Que tiene una responsabilidad Que tiene una imagen Que es un tío Con un prestigio Con una No puedes estar Cada vez justificando Porque tú estuvieses Trabajando en Qatar Y cobrando dinero de Qatar Que me parece muy bien Y que es respetable No puedes estar todo el tiempo Diciendo Bueno sí Hay que cambiar cosas En Arabia Saudí Pues igual que las hay que cambiar En España Hombre No Yo creo que hay que ser Un poquito más serio Sinceramente lo creo Pero bueno Hablamos del partido enseguida De la previa de ese Betis Barça Y escuchamos a Xavi También en lo deportivo Tengo ya que ganar un título Veremos a ver si llega primero A la final Mañana contra el Betis El que ya está a la final Es el Madrid Pero sufriendo bastante Tomás Roncero Redacción del diario Muy buenas Aquí estoy ahora mismo La verdad es que ya Lo ves Ya estoy persona otra vez Ya se me ha pasado Ha habido un rato que pensaba Garrido y Romero Que se te había cortado La conexión No han tenido Como se dice Un amago de corte De gestión Y la verdad es que Hay que reconocer Bueno primero Que el Valencia Es un dignísimo rival Y que el equipo de Gattuso Ha llevado hasta Su último extremo A la resistencia No olvidemos El campeón de Europa Y de Liga Este Madrid Está tan acostumbrado ya A llegar a las finales No te voy a decir Con la gorra Pero con una suficiencia Con una calidad Por la técnica que tiene Sobre todo Sus centros campistas Y por la fuerza Que tiene arriba Benzema y Vinicius Pero hay que reconocer Que el Madrid Ha sufrido mucho Que ha podido perder Y la verdad es que hoy Objetivamente Si no es por Courtois Pues entre el Madrid No hubiera llegado a la final Porque es que Nos quedamos con el penalti De Gallá Pero es que la parada Que le hace a Fran Al hijo de Rufete Es una parada Antológica Porque es un mano a mano Bien tirado A media altura Fuerte Que Churi que lo pare Y ha sacado el antebrazo No sé cómo lo ha hecho Y ahora esa parada Está en un momento Descomunal Pero está En la temporada pasada Ha estado antes del Mundial Después del Mundial Sigue igual Porque al equipo Se le nota Que no ha cogido La forma todavía Después del Mundial Tomás Pero Courtois Está así El madridista Era una resaca De estas pesarosas Que está el juego Como en la cabeza Entonces no puedes ver Las cosas con claridad Y no es un problema De actitud Porque quieren Pero las piernas fallan Se nota hasta Valverde Valverde Que ha sido Quizá el mejor En la segunda parte Y al principio de la prórroga Luego en la segunda parte De la prórroga La ha tenido que cambiar Porque ya no podía más El equipo le cuesta Va es peso Tiene la opa Que tiene individualidades brutales O sea Benzema En la primera parte Ha recordado el Balón de Oro Vinicius No había hecho nada En la primera parte Pero ya en segunda Los desequilibrios Se han venido por su banda Asensio Empecé a inquietarles A poco que se ha puesto Las pilas Modric y Kroos Cuando se han juntado Pues hace otro equipo Evidentemente Es que es un equipo Es que es un equipo que tiene Nacho por ejemplo Hoy ha vuelto a reivindicarse Que tiene que ser titular En esa ecuación de cuatro En mi equipo ya Y si no titular No desaparecer Como ha desaparecido No claro Es que ves a Rüdiger Con tantas dudas El otro día militar Lateral derecho Le venía grande Luka Vázquez Pues cuando no está Carvajal Pues se nota evidentemente Que no tiene la contundencia Carvajal Cuando está al 100% O sea al final Mendy es Mendy O sea que chicos Que al final Nacho sabes que siempre De notable no baja Yo prefiero un jugador Que no baje del 7 A otro que saca un 9 Y un tío saca un 4 Entonces bueno Yo creo que lo importante Es que el Madrid ha superado Un partido trampa Muy trampa Lo importante es que Yo creo que ahora Para la final va a salir rearmado Y puede que consiga algo ¿Por qué no? Puede conseguir algo ¿Te apetece un clásico Val Domingo? O mejor ganar el Betis No, no me importa ¿Qué te pide el cuerpo? No, vamos a ver Un clásico Es el que me pone siempre Porque en las finales El Madrid no la juega la gana Entonces tenemos ya Unas fuerzas ecológicas Aparte que lo mismo Te recuerdo En esta competición Ganamos en las finales Al Barça Y algo inaudito En la historia de los clásicos En el vestuario En la puerta Felicitó a los jugadores Y casi lo celebraron Porque habían perdido La prórroga con el Madrid Pues digo Lo que ha cambiado la vida Ahora el Barça Pierde la prórroga Y lo celebran Claro Porque ellos saben Cómo es el Madrid En estos tramos Entonces bueno Por mí que es el Barça También te digo Si es el Betis Partió trampa para el Madrid Porque estás obligadísimo A ganar Y si pierdes un fracaso Y si pides con el Barça En cualquier final Va a ser muy atractiva Yo lo que quería Llegar a la final Y me temo Que los aficionados saudíes También Porque Tiene pinta He visto el panorama En los penaltis Y yo creo que Si el Madrid no llega A pasar a la final Hay una deserción Para el domingo Yo me acuerdo El año pasado No sé si os acordáis La semifinal Madrid-Barça Estaba al estadio Que no que había un alma Y sin embargo En la final Aletti-Maletti-Lau Bueno la final Estaba Perry Mason Y cuatro más Y el amigo de Perry Y el amigo de Perry Mason Bueno es que no ha habido Ninguna final Madrid-Barça Todavía en este formato Al final ha sido El Madrid con el Ati-Maletti Y el Madrid con el Ati-Lau Bueno vamos a ver Si es la tercera valenciada Aunque el Betis También sería un dignísimo finalista Por supuesto Y bueno Y se ha roto otro por cierto Una maldición Que lo hemos dicho Sí, sí, sí Te he oído Que ningún campeón Nunca el campeón Llegaba ni siquiera a la final Ahora por lo menos De momento llega a la final Ya veremos que pasa el domingo Decía Manu Romero Durante el partido en Carrusel Que son más de jugadores De Modric De Benzema Del Madrid como institución Que del fútbol en sí Yo recuerdo el primer año En Lleda Cuando sale Messi a calentar Se cae el estadio Se cae el estadio Cuando es la semifinal Con el Atlético de Madrid Es una locura Y es verdad El año pasado La semifinal Madrid-Barça Era como dice Como dice Relaño Un lleno de solo ver cabezas Y luego al día siguiente Atlético de Madrid Atlético de Bilbao Que es un partido gigante En España Gallego lo comentó En su programa El día siguiente Y no había nadie Era como un partido Clandestino Un Atlético-Atlético Tira mucho El Madrid El Barça Messi-Benzema Y cuando estaba Eso pues Modric en el campo Se notaba que la gente Iba a ver a Modric Más que el fútbol Por eso el formato De la Supercopa de España Que vayan cuatro Para que entre los cuatro Estén seguro Barça y Real Madrid Porque si no están Barça y Real Madrid La cosa igual se pone chunga Sí, pero llama la atención Que hoy pitaban al Valencia En algunos tramos del partido No, si no se cortan Bueno, pero son hichas Al final son hichas Bueno, y así gana el Madrid Y tal, ¿no? Eso está bien Eso me ha gustado Por fin, ¿no? Eso te apuesto En un sitio de este mundo Se dice eso Se ha cantado de corazón No como que están robando No va con ninguna ironía O sea, en el Berramey En Arabia es donde se sabe cantar La silla sigue en el Madrid Sí, sí Alguno hasta buscaba Cristiano todavía en el Madrid Pero que sepa que está En Arabia En el Alina Ser No muy lejos No muy lejos ¿Tiene esa portada? En un ratito la Sí, sí, no la tenemos Courtois Está relacionado con Courtois Por supuesto Esperen si la tengo Aquí está Courtois Vale una final Muy bonito Courtois vale una final Por cierto, ¿habéis visto Lo que le ha pasado Con Ricardo Sierra En Movistar? No sé si estaba Terminando el partido La he entrevistado Y le pasa esto Cuando está hablando Courtois con Ricardo Ellos tuvieron la de Cavani Con la cabeza Y poco más Entonces, bueno La segunda parte Quieres salir bien Y empezamos mal Y ya está Habéis demostrado Toma, toma aire Porque además Con la noche tan fría Como hace Por el esfuerzo Que habéis hecho Hasta el final De la prórroga No, bueno Hay que ver Quién está Bueno Toma, toma aire Nada No puedes Ha empezado Ricardo a hablar Pero que ha estado Un minuto y pico Courtois Que lo lógico Esto sigue Ricardo sigue hablando Mientras estoy hablando yo Hasta hablando Porque se ha apartado Ha salido del plano De la cámara Ha ido a beber agua Y Ricardo ya daba Por terminar la entrevista Pues ha aguantado Se ha recuperado de la voz Y ha vuelto Conversar con él Pensé que te ibas a marchar Pero no, mira Te agradezco que hayas tomado Ese traquito de agua Para que continuemos No sé que te estaba preguntando Así lo del domingo Como para no dar al invicid Es que se merecía al invicid Solo por eso Ricardo ya ha perdido hasta el hilo Un crack Ha aguantado bien Ha aguantado bien Ha rellenado ese minuto de tele Gran profesional Total Y mejor persona Y mejor persona Sí señor Courtois decías, ¿no? Sí Gracias Courtois Ricardo un sinvergüenza Por favor Roncero un abrazo Cuídate Cuidaros mucho chicos Y a seguir Las 12 y 5 Las 12 y 5 en Canarias Las 2 y 5 de la mañana En Riad En Arabia Saudí Donde siguen Romero Y Fran Guaita Y aquí pues con toda la banda Con Gallego Con Meana Con Herrae Con Pulido Con Chazarri Con Bruno Y con Marcos López Que se suma por ahí también Hola Marcos Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Repasamos contigo y con Flaky La previa de ese Betis Barça de mañana En el día en el que se ha hecho oficial Ya por cierto Lo de Álex Moreno Y es oficial Que se llama Alaston Vila Por cierto ¿Quién pita mañana La transmifinal? ¿Y tú? Del Cerro Del Cerro Ah, muy bien Vale Sí Partido bonito para pitar Sí señor Y árbitro de garantía Bueno Y la final tiene toda la pinta Que de Burgos vengo echea Bueno, la final de Burgos Vengo echea ¿Sí, no? Sí Vale No, no es que tenga toda la pinta Es que ya va dirigido Y la va a pitar Vale Pero que no es oficial Que va dirigido Pero que no es oficial Por los que han venido por aquí De Burgos Va a ser de Burgos ¿Para qué te llevo yo la contraria Con esto de los árbitros? Pero esto es matemáticas Uno, dos, tres Ves a quién han llevado Ves a quién se han convocado Pues ves a los que pitaron el año pasado Y te sale La ecuación te sale ¿Se puede decir que te ha pisado la noticia de Romero? ¿Se podría decir? No, 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 Romero No, porque no me puede pisar ninguna noticia Las noticias solo las dan los periodistas Ah, vale Muy bien Bueno, tú has dado unas cuantas, ¿eh? No, pero bueno Yo... Vale Te lo estás pasando bastante mejor de periodista que de ahí Sí, eso sí es verdad Eso sí es verdad Aunque te pitan más ahora que cuando estás No, pero antes cuando arbitraba solo enfadaba a una afición Ahora enfado a diez No, hoy te habrán pitado Pues si hubieran llenado ocho Bernabéus Correcto Y Mestallas, juntos Por cierto, dos partidos de sanción a Xavic y a Ferran Torres ¿También se ha conocido hoy? Sí, y lo que no sé es de qué se queja el Barcelona Y qué recurso va a poner A Xavi, que es exagerado, ha dicho Xavi Pero a veces es la sanción mínima Es de dos a tres partidos Es disputa violenta en un partido Que dé gracias Que el comité de competición no lo ha tomado como una agresión Porque si lo llega a tomar como una agresión Son cuatro partidos mínimo Pero le tomó como... Solo por la imagen Solo por la imagen Ya dos partidos Exactamente Xavi, Xavi lo que ha dicho hoy Xavi lo que ha dicho hoy es que él entiende que es un forcejeo No una lucha en nación violenta A ver, yo te digo como oí tu pregunta En qué se basa el Barça tal Yo te digo lo que ha dicho Xavi yo públicamente Que es que él entiende que fue un forcejeo Y que igual con un partido había subido Xavi ha tenido Xavi ruedas de prensa mejores que hoy Pero esto pasaba desde la época de Iturralde Que es que en España se recurre todo Esto en UEFA no se atreven a recurrir En Inglaterra No, pero en UEFA, en la Champions Toda la vida en cuanto pones Se pierde el siguiente partido Ya está, se lo pierde Y en España se recurre todo ¿Pero sabes por qué? Te digo yo cuál es la diferencia Dilo Porque en UEFA cuando recurres Pueden decir que estaba equivocado el comité de competición Y ponerte un partido más Te meten más En España no Bien explicado Pues muy bien explicado, claro que sí No, es que estaban aquí haciendo Estaba yo diciendo que me cerraran el micro un momento Y no se puede cerrar el micro Pues estaban hablando aquí No se puede, es imposible Eso hay que arreglarlo Si yo digo que cierres Cuando están hablando de Raíz y Miana Es que es imposible que se cierren el micrófono Mientras habla de Iturralde también Bueno, dos partidos de Anciana Sabit y a Ferran Ahora escuchamos a Xavi en la rueda de prensa Todo lo que ha hablado Joao Félix ya es oficialmente jugador del Chelsea Ahora vendrán también Talavera y Fuyana Para contarnos cómo ha ido la reunión De la Comisión Social del Atlético Donde ha quedado como resultado Un comunicado que ha sacado el Atlético de Madrid Y poco antes de que empezara el larguero Para... Bueno, sobre todo leyéndolo Luego nos lo cuentan Fuyana y Talavera Para decir que Estará en conversaciones con Thibaut Courtois Al considerar que incumplió los criterios Para mantener su placa Después de unas declaraciones Que dolieron a la afición atlética Ofreciéndole la posibilidad de rectificar Y disculparse Se ha informado en esa comisión De la respuesta de Courtois Y que existe una conversación abierta Con el guardameta Para aclarar la situación Y ver qué pasa con esa placa Que está en el exterior del metro bolidano Por cierto He leído por ahí también Y en redes sociales había mucho ruido Con el tema del escudo Que si la reunión era para cambiar el escudo Y tal Ni caso Porque ni se ha tratado el asunto Pero ya sé que hay mucha gente Con este tema Que le va la vida en ello Y que son Pues es así Pero que ni se ha tratado En la reunión de hoy Luego nos lo amplían Nuestros compañeros Desestima competición La petición del español De alineación indebida de Lewandowski Así que caso cerrado Nos han contado también En Carlos el Deportivo Lo que ha pasado en el partido De Copa de la Reina Hoy entre Alama y el Levante La colegia del partido Ha detenido el encuentro Por supuesto Sin insultos racistas Desde la grada De hecho Ha tenido que bajar Hasta una pareja De la guardia civil Qué penoso Hablar con el árbitro Y con los banquillos Es que De verdad Qué personajes Lo que tenemos que aguantar Y qué bien se camuflan En la grada Siempre en el fútbol Los payasos estos Continúa el día En la Federación Francesa de Fútbol Loel Le Graet La que le ha caído Ha sido hablar contra Zidane Y vamos De momento le suspenden De sus funciones Y por ahora El comité ejecutivo Se ha reunido con él Y queda suspendido Hasta que termine La auditoría interna Que le van a hacer A finales de enero O sea Ha dejado de ser Por ahora Presidente de la Federación Francesa Messi ha vuelto a jugar Con el PSG Y ha vuelto a marcar 2-0 le ha ganado Al Angers el PSG Ha habido una ovación Ahí en la previa Al argentino Y el Manchester City Bruno eliminado Los dos titulares Del fútbol internacional En la Carabao Cup Es de los peores partidos Que le recuerdo El Manchester City En mucho, mucho tiempo Es que no ha tenido respuesta En ningún momento Más allá de Los errores En los goles Errores defensivos Yo creo importantes Es que no ha tenido respuesta Ha tenido Es verdad Una clarísima Julián Que es muy raro Lo mal que ha rematado El campeón del mundo Y prácticamente Ninguna ocasión más Sí, luego ha metido A Haaland ahí Pero nada No, no Ha metido Prácticamente a todos Ha metido a De Bruyne Ha metido a De Bruyne Y la verdad es que Ha sido un desastre El City hoy Pues nada, eliminado Y Messi que ha vuelto Y ha marcado Lo más destacado O sea que sigue en racha Bueno Todo eso en la portada De Larguero Ha empezado también El Mundial de Balonmano Mañana debutamos Los hispanos Debutan los hispanos Pero antes de ir a analizar Lo del Barça de mañana Y a escuchar a Xavi Que os quedáis De esta victoria al Madrid Le falta ritmo al Madrid Se nota Después del Mundial No acaban de coger el ritmo Yo lo he visto Bastante tieso al Madrid Y ya no es un síntoma De un partido Es de varios Me consta que hay Preocupación Entre lesionados Y jugadores Que no tienen piernas Ahora mismo Modric ha habido un rato En el partido Que es que ha perdido Yo no había visto perder Tanto balones como hoy Bueno La prueba es que El Valencia Ha dominado Ha dominado Ha jugado muy bien Almeida ha hecho un partidazo Claro Podía con todos El centro del campo del Valencia Ha podido con el centro del campo del Madrid Y yo creo que Hay un síntoma De cansancio Atasco De estar trillado el equipo Sin que Porque en el Valencia El Valencia tenía un jugador rápido Lino Y les ha vuelto locos Bueno eh Cuidadito Cuidadito como llegue el Barça Porque el Barça Que tampoco anda de sobresaliente Tiene jugadores muy rápidos Muy rápidos Y al Madrid Hoy en día Según están Los jugadores rápidos Le hacen mucho daño Así que creo que Una vez más Y yo creo que ahora ya Es el jugador diferencial Que tiene el Madrid Se llama Courtois Te salva los partidos En la estanda de penalti Es superlativo A Karim le he visto bien Karim no ha estado mal Sí pero fíjate Yo a Karim todavía no le veo Como Va a ser muy difícil Que le veamos como el año pasado Pero yo todavía no le veo tan fino A Vinicius Le faltan Todavía dos velocidades A como era Rodrigo No No define Kroos Que es el que ha jugado Todo el partido El que estaba descansado Es el que ha sostenido un poco tal Pero ni Valverde está bien El que no ha jugado al Mundial Modric está arrastrado Y esto no se pasa De un partido a otro Es decir El Madrid Yo creo que va a tener Dos, tres semanas De ir superando esto Para ver cómo llega a marzo Cuando se juega la temporada No sé si lo has visto Pero esa crónica tuya Es la cara de Ancelotti No la cara de Ancelotti Es de preocupación Pero veía la cara de Ancelotti Y es una cara de preocupación De cómo soluciono Este mal rato En un momento clave De la temporada Yo creo que la cara de Ancelotti Es algo pasa Sí Algo pasa Y ahora tenemos que detectar Qué pasa Si es un tema físico Si es un tema de picos de forma Si es el regreso del Mundial ¿A cuántos puedo recuperar Cuanto antes? Si es un bajón de forma De varios jugadores Al mismo tiempo Porque efectivamente Es que Benzema no ha recuperado Pero hoy no ha estado mal Benzema Pero ya ha jugado 120 No ha estado mal No está bien Vinicius no es el Vinicius Del año pasado O sea Son muchos jugadores En relación a Villarreal El equipo no es que ha mejorado Ha mejorado muchísimo Es que Villarreal No ha sido el desorden No ha sido el desorden De Villarreal Es mejor equipo Sí Pero como decía El Villarreal Mejor que el Valencia Porque no estaba Setién Porque claro Es que el Villarreal y Setién hay uno Claro Cuando sucedemos de Villarreal Que Valencia está el decimocuarto Y el Villarreal está peleando Por Chávez Que el Valencia viene de una crisis Estaba en crisis Bueno le ha ganado el Cádiz El otro día en casa Y hoy le ha igualado Y le ha superado al Madrid Mucho rato Y la defensa del Madrid ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la defensa del Madrid? ¿Qué le pasa a la defensa del Madrid? Lo ha dicho en Chagoti Hoy No se ha escondido ¿Qué le pasa al equipo? Yo creo que el Madrid Está en la típica fase Del equipo grande Que ahora mismo No le motiva nada Correcto Es que Mira lo estaba ya hablando Dale dale Entonces claro ¿Eso qué significa? ¿Que sale al campo Por regalar los partidos? No yo le digo eso No le digo eso De hecho los gana Porque siempre gana Pero que ahora mismo Está en un periodo ahí Que bueno A ver Lo intenta ganar Pero no con demasiada fuerza Porque no es normal Que tenga a todos los jugadores bajos Eso en fin Puedes tener fuera de forma Dos tres Pero todo el equipo Eso es que no está muy metido Y claro hombre Un Valencia A ver No es el Valencia grande Que hemos conocido Pero es un equipo bien colocado Pues te puede meter en apuros Pero no sé Yo creo que está jugando un poco Con el piloto automático Me parece Sí pero la sensación es esa Que dice Chazarri Que al final el Madrid parece Que va controlando Y gana siempre Es que ha habido momentos del partido Que en cuanto ha acelerado Ha generado ocasiones suficientes Para cerrarlo Lo que pasa es que hoy ha acelerado tarde Ha acelerado ya en el minuto 90 Y no le ha dado tiempo Porque el Valencia estaba Trilladísimo también En la prórroga Pero la segunda partida Sí pero Que el Madrid no está bien Y que no está en el momento Más top de la temporada Es evidente Pero que yo tengo esa sensación De que le cuesta encontrar El punto de motivación necesario Para afrontar ciertas cosas Que es normal Que viene de ganarlo todo Que vienen de la tralla de un Mundial Y que a lo mejor Cuesta un poco más Porque insisto En cuanto ha acelerado Tanto en la prórroga Como en el tramo final del partido Ha hecho para ganar Y ha podido ganarlo Pero hoy ha calculado mal Y no ha podido cerrarlo Antes de los penales Yo no lo compro Yo tampoco Yo no lo compro No es que pasen Es que no han podido O sea que Valverde no pasa O sea Valverde ha intentado Pero digo que al final Estás diciendo que el Madrid Va midiendo Aquí no mide nada Yo sí que creo que el Madrid Tiene cierta tendencia Yo no creo que el Madrid A medir un poquito Según vuestra teoría El Madrid va a jugar Perdona Antonio a Villarreal Y le da igual ganar que perder Y que el Barça se ponga Adelante en Liga Y va a jugar La Sociedad de la Supercopa de España Si está jugando un título Porque esto es un título Esto es un título Y también le da igual Ya veréis el domingo Como no le da igual Ya veréis como no le da igual Pero El riesgo de medir Es que a veces no te da Porque calculas mal Claro A veces el fútbol Nos empeñamos Bueno Por cierto Tengo buen sonido Porque voy metiendo un taxi Como un tiro Muy bueno Pues el taxi es fenómeno Bueno Ya te contamos Ya lo veremos luego Que Que El fútbol al final Nos Rebanamos los sesos Intentándolo explicar De una manera Más o menos bonita Pero es que luego hay una realidad Que aparte de que tiene problemas en defensa Que los tiene El problema fundamental del Real Madrid Porque el portero sigue siendo el mejor portero del mundo Los tres del centro del campo Bueno Valverde ha bajado un poco Pero Ahí no está la diferencia La diferencia está En que Tenía dos futbolistas Que el año pasado Meten 40 chicharros entre los dos Que son Karim Benzema y Vinicius Y que ahora no la meten Y que Vinicius ha tenido una y no la ha metido Que Karim ha tenido una y no la ha metido Y que al Real Madrid le facilitaba mucho la vida En defensa Que Karim Benzema y Vinicius Estaban tocados por una varita Y cada pelota que caía en el área era gol Y ahora no pasa Es que para mí lo raro es Lo bien que ha estado el Madrid En los tres meses de competición Antes del Mundial El Madrid En los años Después de hacer una gran temporada Los años que Después de ganar la Champions Este año además con La Liga también Bajaba bastante el pistón Y el Madrid empezó la temporada bastante bien El objetivo era Recuerdo temporadas Manu Claro, recuerdo temporadas De incluso sufrir Por pasar en la fase de grupos De la Champions Sufrir Hasta cierto punto Pero en algún momento De la fase de clasificación Estar ahí Medio sufriendo El Madrid Ha estado con una suficiencia Los partidos gordos Contra el Barça Lo resolvió muy bien En el Bernabéu Y en algún momento De la temporada Tenía que llegar Un pequeño bajón Que a mí no me parece Ni siquiera preocupante Yo creo que Ancelotti Que se podía oler algo de esto Con el Mundial El objetivo que tenía Era poner al equipo a tope Y antes del Mundial Sacar el mayor Número de punto posible Porque ese era su objetivo Lo reconoció Entonces el equipo Estaba muy enchufado Porque sabía Ancelotti O intuía Ancelotti Como no hace falta ser muy listo Que después del Mundial Te puede venir un pequeño bajón Lo que pasa es que al final No solo No le sacó la mayor distancia Posible al segundo Que ha sido el Barça Sino que el Barça Llegó a ser Antes del Mundial Empataba puntos con el Madrid Se la pegó en Vallecas Exactamente Y al final el Barça Se ha puesto por delante Un Barça bastante regulero Le ha mantenido el pulso A este Real Madrid Que ahora es verdad Que vuelve un poco Pues lejos de la mejor forma Por motivación Por físico Por lo que sea Al equipo ahora Es muy distinto El Madrid post-mundial Que el Madrid previo al Mundial Yo veo un bajo físico Muy importante Si os acordáis El año pasado decíamos Y se dijo que el Madrid Jugaba con un bloque bajo Porque sabía Estaba cómodo jugando Con un bloque bajo Porque sabía que En cuanto pudiera salir Te mataba el contragolpe Hoy cuando estaba dominando El Valencia El Madrid ha robado En tres ocasiones la pelota Y no No ha podido hacer un contragolpe Porque una la ha sacado Modric Ha necesitado dar dos toques No sé qué Se ha hecho un lío El otro no ha podido Es decir No está fino para hacer Lo que hacía antes Que cuando sufriente Solventaba los partidos En dos carreras No las ha podido hacer Porque no tiene gente Para hacerlas Ni Valverde Ni Vinicius Ni Modric Y Kroos Han sido capaces de hacerlo Yo le veo pesado al Madrid No saca el balón Si lo dijo Ancelotti Después del partido Ante el Villarreal Dijo claramente Tenemos un problema En defensa No de defensa En defensa Y otro problema Es que el equipo No saca el balón Y se ha visto hoy Aunque yo insisto Lo hay que ver La defensa del Madrid hoy Era la que era Es una defensa Pero no una defensa Bueno ¿Cómo será? Nacho ordenado ¿Cómo estará la defensa? Que ha tenido que tirar De Lucas Vázquez y Nacho A los que no les está dando ni bola Y que están mejor Que Mendy Que David Zalaba Y Carvajal Que acaba de salir de una acción También hay que decir Que en este programa Defendéis mucho a Lucas Si la de Lucas La hace Mendy Si la de Lucas Se la ha tragado Habitualmente Y Lucas La hace menos Lucas Cuando juega Las hace La de Lucas Hoy es muy grave No pasa nada Luego el chico se le se enoja Ojalá se recupere La de Lucas Hoy a los 20 segundos De partido Es de un futbolista Que no tiene nivel Para jugar en el Real Madrid Para ti Mendy Y para mi Lucas Perfecto Cuando dicesme Ana Porque yo de Mendy Te digo unas cuantas Cuando dicesme Ana Lucas las hace ¿Podrías por favor Especificarme alguna Hoy ha sido una cagada monumental Un error individual Lo ha dicho Ancelotti Lucas canta mucho Pero a Estilla de Rezo Se encanta Y tiene una protección En este programa Que no tiene Mendy A mi me encanta Lucas Yo creo que por ejemplo Si hoy falla Mendy Vuestra crónica Yo creo que el otro día Ancelotti Se equivoca poniendo No Yo creo que el otro día Ancelotti se equivoca Poniendo a Militao Y descuagrigando la defensa Para no meter a Lucas Baje De lateral derecho Cuando Lucas ha demostrado Te recuerdo que tú Estabas en el Bernabéu La pasada temporada Que en partidos de máximo nivel Es capaz de rendir De manera impagable De lateral derecho Pero este no es el caso Yo digo que has dicho tú Bueno pero ya hace tiempo Que las hace como Mendy Y yo te digo ¿Me puedes recordar alguna Como la de hoy De Lucas Baje jugando de lateral? Pues mira Ahora mismo no te puedo decir ninguna Vale pues ya está Pero vamos Pero que es ver partidos del Madrid Y te das cuenta Que Lucas Vázquez Si lo ves el partido Juega peor que si lo oyes por la radio Si escuchas el partido por la radio Por esta radio Por esta radio O sea nos están llamando A RZ a mí Por ejemplo mentiría No, no, no Me estoy llamando Señoras y señores Un aviso a los oyentes de la SER Cuando coja la brota Lucas Vázquez Cambien en la sintonía Y luego vuelvan Proteccionistas de Lucas Vázquez Yo estoy encantado de ser Solo cuando la coja Lucas No se equivoque Aparte porque se lo ha ganado en el campo Pero si maldado No, ya Sí Pero que se lo ha ganado en el campo O sea es que Lucas se lo ha ganado Yo solo quería decir Que si recoges todos los nombres Todos los nombres que hemos nombrado aquí Es la muestra de cómo está el Madrid O sea es que aquí hemos dicho Que Benzema está lejos de su nivel Vinicius, Valverde, Rudiger Alaba, Xumeni, Mendy Ahora Lucas Vázquez Y ahora sí gana Te quiero decir Que cuando tienes a 8 o 10 futbolistas Que están lejos de su nivel El equipo baja su rendimiento Sin ninguna duda Y en eso se tiene que poner a trabajar Ancelotti Pero de manera urgente Recuperar el nivel de todos esos futbolistas Y viene insistiendo mucho en el tema de la defensa Que antes le ha tirado Marcos Y le ha tirado Marcos con criterio Porque Ancelotti viene diciendo Me preocupa cómo estamos en defensa Que el equipo no defiende En Villarreal Y sigue los mismos problemas Bueno Lo que pasa es que el Madrid Pues eso Está a tres puntos del Barça Está en Champions Que es el único español que nos queda en Champions Y está No ha empezado la Champions Para el Madrid Exactamente No ha empezado la Champions Empieza cuando llegue Liverpool Pues ya está Si es que es la historia de siempre Hasta que deje de pasar Pero que hasta ahora Lo que ocurre es que el Madrid Al tran tran Si lo que queráis Pero está vivo en todo El Barça Tiene mucho más arriba Que el Valencia Porque el Valencia Hoy en la segunda parte Si llega a tener Finura arriba Podía haber ganado el partido Cuidado con eso Bueno El Madrid está en la final Y veremos si es contra el Betis O contra el Barça Bueno Podría haber ganado el partido Pero que te raro Que el mejor del partido Aparte de Courtois Ha sido Mamás Darvili Que ha hecho tres paradones antológicos En la prórroga En la prórroga El Valencia ya se ha hundido completamente Estaban los juegos de estrellas No, no Te digo una cosa Los mejores han sido los porteros Decisivos los dos Ha dicho una cosa Frank Huaita Que se la compro Si llega a haber pasado En los penaltis el Valencia Igual el MVP Había subido Mamás Darvili Que ha hecho tres paradones De la leche también Seguro Por eso digo Que han sido los mejores Porterazo Porterazo el georgiano Y luego decían de Serraez Que hay que trabajar los penaltis Y bien Courtois Pero me encanta la frase De Ancelote ayer Que en rueda de prensa Es sincero Dice yo creo que esto No se puede trabajar mucho Y no trabajamos mucho los penaltis Y luego ves como lo tira Kroos Como lo tira Benzema Vaya cuatro penaltis Ha sido cuatro penaltis Demostrando la calidad De los jugadores Es que vaya cuatro que han tirado ¿Cuántos torneos Se deciden los penaltis? O sea Muchos Muchos Tú me dices a mí No se puede escenificar Un partido Porque no está el público Por la tensión Por la presión El cansancio Lo que tú quieras Pero si tú tienes mecanizado El disparo Yo he visto a Delibasi Tirar canastas En un pabellón vacío Una tarde Porque cogía las llaves De la vieja ciudad deportiva Y era el mejor Qué bueno era Delibasi Claro Eso lo he visto O sea nadie me tiene que contar Yo lo he visto Que el tío cogía la llave Entraba Y tiraba tiros libres Bueno pues si tú mecanizas Unos penaltis Y hay presión Si lo mecanizas Quizá lo tiras mejor Que si no lo mecanizas Hay que trabajarlos Es que si eres portero Y los estudias Yo y Courtois Lo he demostrado Aquí y aquí Ancelotti ha dicho He elegido a los tres primeros Que más tranquilidad Y más experiencia tienen Totalmente Con eso ya está todo Pero dime una cosa Si sois vosotros Ancelotti ¿A quién eliges para tirar Los penaltis? Yo mismo Benzema Yo voy a Tú juegas a la videoconsola Y elegís a los tres Antes de nada Se lo he dicho a mis hijos Van a tirar Y todos al principio Y Asensio No hace falta que eso Lo hemos dicho Pero bueno Para dejarlo claro Ancelotti ha elegido a los cinco No como Luis Enrique Ha elegido a los cinco Lo que pasa es que los ha puesto En el orden que él ha querido Y el cuarto Marco Asensio Y el quinto En esa sonrisa De la rueda de prensa Que yo creo que era un vacile Pero chico La deja ahí Diciendo menos mal Que uno ha tirado El quinto era Vinicius Pero que los ha elegido A los cinco Ancelotti Vamos a hacer una pausa Y hablamos del Barça-Betis Escuchamos a Xavi Hernández Y nos está esperando Un protagonista en Arabia Sabi Ahora escuchamos a Xavi Que ha dicho Tengo ya que ganar un título Creo que lleva 431 días O 432 Como entrenador Y ha dicho Ya me toca ganar un título ¿Será este? Porque ha dicho Si no lo gano Me vais a matar Venga El Larguero Con Manu Carreño Merece la pena Que escuchemos a Xavi Hernández Ya y que hablemos De ese Betis Barça De mañana Que nos cuenta Flaky Analizamos con Marcos López Bueno y con todos Con Romero Gallego Pulido Con Meana Con Herraez Enseguida vienen también Talavera y Fullana Y también están Chazarri Y Bruno Alemán Pero dejadme que salude Al protagonista Que está junto a Lluís Flaky Y que ha estado en el estadio Viendo el partido Porque entrena allí Y su equipo juega En ese estadio ¿No Flaky? Sí Sí, te escuchamos Al cambio Sí, decía Eh, perdón Sí, sí, dale No, decía Que Xavi Hernández Ahí va Dos que Jordi Alba Que van a ser Dos de las novedades Mañana en el 11 Un Xavi Hernández Que le preguntamos Por el interés Que desvelabas ayer En la SER Del Atlético de Madrid Por Memphis Y dice que La cúpula deportiva No le ha trasladado Todavía ese interés Y que sigue confiando En que no Haya movimientos Sí Es que no me ha escuchado Bien Flaky Ahora hablamos De lo de Xavi Es que hay algún problema Ahí con la conexión Con Flaky Bueno En el estadio Ha estado viendo El partido Vicente Moreno Que es el ex entrenador Del español Entre otros Y que ahora mismo Dirige al equipo Que es el gran rival Del equipo de Cristiano Ronaldo Y que además Juega en ese estadio Vicente Moreno Buenas noches Buenas noches Manu ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida Por Arabia? ¿Bien? Pues muy bien Ya estamos aquí Prácticamente Pues unos cinco meses O seis meses Y más o menos adaptado Aunque yo creo que todavía En el día a día Pues hay muchas diferencias Culturales Que todavía hoy Cinco meses después Todavía seguimos Adaptándonos De alguna manera Tu equipo es el Al-Sabab De la Liga Arabi Saudí Que ahora mismo Es el segundo clasificado A tres puntos Del Al-Naser Del equipo de Cristiano Ronaldo Estáis ahí peleando Por el título Pero nos llama la atención Lo del público Que parece que están Algunos deseando De salir del estadio Estaban todos en la tanda De penaltis Como que se querían ir a casa ¿O qué pasa? Bueno, a casa no creo A casa no creo Aquí se hace Se hace mucha vida Nocturna ¿Ah, sí? Entonces, imagino que Sí, sí, sí Ya vale Te podrán decir Pues todos los enviados Que tenéis Que tenéis aquí Bueno, cuando hayan salido Del estadio Imagino que se habrán dado cuenta Que a las dos de la mañana Las carreteras están Están a tope Joder Pero aunque no haya Aunque no haya Aunque no haya fútbol Un día normal Que no haya partido A las dos de la mañana Está todo atascado Por ahí o qué? Sí, Manu Tenéis que tener en cuenta Que, bueno Ahora no Ahora hace frío aquí Pero bueno Cuando tú bajas del avión En verano Estás a 50 grados Entonces, bueno Eso ya de alguna manera Determina Que se haga Mucha más vida nocturna Que diurna Y que la gente Pues salga mucho más A la calle Cuando se hace de noche De hecho Nosotros, por ejemplo Está totalmente instaurado En todos los equipos Aquí en Arabia Pues el entrenar Por la tarde-noche Claro Muy extraña Oye, ¿y les gusta el fútbol? ¿O poco a poco? ¿O qué? ¿O son más de nombres? ¿O se ilusionan con Por ejemplo Viene Cristiano Viene Messi o tal? ¿O son futboleros? Bueno, hombre A ver Con esto se ilusiona cualquiera ¿No? Estos han estado En países como España Inglaterra Bueno Francia Italia Portugal Y allá donde van Pues ilusionan Y son un terremoto ¿No? O sea Acaparan toda la Tensión Pues aquí no va a ser menos Y sí Gusto mucho el fútbol O sea Es algo que a mí también Me ha sorprendido un poco Porque tampoco Conocía a fondo Esta liga Y este país Y está ahora mismo En el día a día De todos sus habitantes Y además Pues bueno Yo creo que se está viendo ¿No? Que están por la labor De 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 mejorar Y de Y de promocionar Y bueno Pues están poniendo Todo Todos esos recursos Que tienen Ya lo hemos visto Con el tema De Cristiano Pues para Para tener esa repercusión El sábado jugáis Contra el equipo de Cristiano ¿No? Y en ese estadio además Sí No, no, no Jugamos en ese Ah, pensé que era ese mismo No, no, no Aquí es verdad Que todos los estadios Son del gobierno Sí Evidentemente Cada Cada equipo Jugamos en En un estadio Nosotros ahora mismo Estamos jugando En el del Gilal Porque el nuestro Está Está siendo reformado Ahora Ahora mismo Y sí Como tú bien dices El sábado Jugamos contra Al Al-Nazar Un partido muy Muy interesante Hasta ahora Habíamos sido nosotros Los líderes Pero es verdad Que la semana pasada Perdimos Ese liderato Y bueno Pues esperamos ahora Volverlo a recuperar Tenemos la La fortuna De poder jugar Contra ellos El sábado Y si les ganamos Que estoy convencido Que será así Pues bueno Volveremos a estar En esa posición Vamos a ver Pues nada ¿Juega Cristiano? No, no En principio no Por la sanción ¿No? Por la sanción que tiene Sí Tenía dos partidos De sanción Ya ha cumplido El El primero Y bueno Si te digo La verdad Por un lado Pues oye Mejor Utilizamos siempre El tópico este De que queremos Que estén los mejores En el terreno Pero a partir del A partir del Yo por mí como si no se presentan Yo por mí como si no se presentan Haremos un partido perfecto En ataque Y en defensa Con un 3-0 Si no se presentan Pero es verdad Que a nivel de repercusión Pues el hecho De que estuviera Cristiano Pues entiendo Que nada más Jugamos en casa Para nuestros aficionados Para el club Pues también hubiera sido importante ¿No? Es una pena Estaba Estaba Negra Ahí contigo ¿No? Sí Está Eben Santimina Está Santi Santimina Está Crichovia Que también estuvo En el Sevilla Sí Es una liga Que también tiene Mucho extranjero Algunos de ellos Muy conocidos Que suben el nivel Evidentemente En cada equipo Pues tienes la posibilidad De tener en plantilla 8 extranjeros Y utilizar 7 en cada partido Y hay extranjeros de nivel Y luego el jugador local Pues bueno Yo creo que habéis tenido oportunidad También de verlo En el Mundial ¿No? Que fue el único equipo Que le ganó A Argentina Sí Es un jugador De talento Que evidentemente Pues tiene mucho margen De mejora En otras muchas Facetas Y en eso Y en eso estamos Intentar ayudarles Para mejorar Y que el fútbol Aquí pues vaya Vaya para arriba Ahora te quiere preguntar Bruno Alemán Pero Y además Que son las 2 y 35 La mañana Y mañana tiene que entrenar Vicente Moreno Pero Los oyentes de Larguero Dirán Joder ¿Cómo deja un entrenador El español Y se va a Arabia Saudí? Muchos estarán pensando La gente se va a Arabia Saudí Por dinero Se va a Vicente Moreno A Arabia Saudí Por esa O sea La gente se va a Arabia Saudí A jugar o entrenar Por dinero A ver Yo no sé Cada uno La elección Que la hace Porque la hace Evidentemente Cuando Tú le dices A alguien Que te vas a Ahora A Arabia En el pensamiento De todo el mundo Pues hombre Evidentemente Lo primero que le viene Es el tema El tema económico La realidad es que Es un país Que se paga Muy bien Y es una faceta Importante Pero para mí No es lo más importante Yo te puedo decir Que Bueno Esa pregunta Que me estás haciendo De por qué vienes aquí Evidentemente El tema económico También Siempre se tiene en cuenta Hombre Es lícito Que lo sea Claro Sí Sí, sí Claro Evidentemente Solo faltaba El mismo trabajo Y yo creo que cualquier profesional Cuanto más cobra Pues mucho mejor Pero bueno Yo en mi caso En mi caso Terminó la temporada En primera división Se movieron solo dos banquillos El del Valencia Y el de la Leticia Y el del Vao No tuve entrada Y tenía dos posibilidades Una era esperar A que se volvieran a mover Los banquillos Estábamos convencidos De que íbamos a tener opciones Cuando así fuera De hecho Cuando ha habido movimiento Pues Hemos tenido posibilidad De 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 Volver Y la otra era Pues oye Pues Mirar Abrir un poquito Más el abanico De posibilidades Ver Que posibilidades había Y surgió esta Esta opción Y yo creo que es una Experiencia también Más allá de lo económico Una experiencia buena Que Que por muchos factores Creo que Esa mochila Que lleva el entrenador Y Que tú vas llenando Con experiencias Y Con circunstancias Que vas viviendo Pues Pues vas mejorando Entonces Ese ha sido un poco El fin De De esta experiencia El mejorar El aprender También El tema del idioma Pues Pues Mejorarlo Y bueno Yo creo que hay muchos Alicientes Para Para poder Aceptar Una oferta como esta Tema del idioma Te refieres al inglés No al árabe Sí Sí Claro Evidentemente Tenemos jugadores Los extranjeros No no Pero oye También También voy aprendiendo Algo De árabe Al final Entre lo que hablamos En inglés Y español Porque también Los extranjeros La mayoría Te entienden El castellano Al final La traducción Prácticamente Que hace el traductor Siempre Es en árabe Con lo cual Te van quedando Palabras Y a día de hoy Pues oye Los que hablen Y mucho menos El árabe Porque además Es muy complicado Pero bueno Van quedando palabras Y desde luego Claro que aprendes Bruno Sí Yo durante el mundial Tuve la suerte De hablar con Vicente Quería un poco Entender un poquito más Esa derrota de Argentina Contra Arabia Saudí Y creo que es curioso Que le puedas contar A la gente Vicente Lo que viviste Estabais concentrados Y claro Prácticamente todos Iban con Arabia Saudí Pero como te decía antes Manu Tienes algunos argentinos Entre plantilla Y cuerpo técnico Y hubo ahí un pique Interesante ¿No? Sí, sí Estuvo bien Porque además Estuvimos viendo el partido Juntos Nos cogió de pretemporada En Abu Dhabi Y estábamos ahí En el hotel Viendo en una sala Pues el partido Y bueno Te puedes imaginar Además teníamos Muchos jugadores Que en algún momento De su carrera deportiva También han jugado Con la selección De Arabia Y aquí sienten mucho Pues sus colores Y la verdad Que un ambiente Y algo de cachondeo También con Eber y Huanca Que son argentinos ¿No? Sí, sí Y en cuanto a la preparación Del partido Y tal Pues bueno No sé si Habéis escuchado decir Ellos prepararon Muy bien el Mundial Aquí la Liga Se paró Un mes antes De lo que se paró Por ejemplo En España Y hicieron una concentración De un mes Para poder trabajar Y preparar bien El Mundial Y desde luego Por lo menos Ese primer partido Desde luego Que lo prepararon Pues nada Vicente Oye ¿Te ha parecido justo Finalista el Madrid ¿O no? ¿Qué te ha parecido? Bueno Al final El resultado final Es el que El que hace siempre justicia Yo si me preguntas Por el partido Creo que Si hacemos un balance De los 90 minutos Creo que ha sido Algo mejor El Valencia Lo que pasa Que esto es lo de siempre ¿No? Y te lo digo Por propia experiencia El Madrid siempre parece Que en momentos determinados Pues lo Estás mejor que él O que le puedes ganar Pero al final Yo no sé cómo lo hacen Que al final Siempre están ahí ¿No? Y bueno Luego en la prórroga Pues evidentemente También tienen potencial físico Y todo lo que sea Alargar un partido Con el Real Madrid Normalmente pues Vas a Vas a sufrir ¿No? Pues nada Vicente Moreno Que ha estado en la grada Viendo ese Real Madrid Valencia Y que si alguno Le tenía perdida la pista ¿Dónde se fue Después del español? Pues ahí está En el Al-Shaba En Arabia Saudí A tres días De que se enfrente Al Nasser De Cristiano Ronaldo Peleando por el título De liga en Arabia A falta de banquillos aquí Pues a entrenar Fuera de España ¿A qué hora entrenáis mañana? ¿Madrugáis? O mañana por la tarde Ah por la tarde Sí, sí Por la tarde Entrenamos Sí, entrenamos por la tarde Pero ya te he dicho Que aquí está muy instaurado El hacer vida El hacer vida Más por la tarde Y es muy difícil Convencerlos de entrenar Por la mañana Ya te lo puedo asegurar O sea que son las tres menos veinte Te puedes acostar tarde Que no hay ningún problema Bueno, yo intento Intento mantener los horarios De España En eso no me he adaptado Intento mantener los horarios Y no dejarme un poco llevar Por esos horarios Que tienen aquí Pues hala A descansar un rato Que vaya bien Y suerte en el partido del sábado Un abrazo Vicente Muy bien Muchas gracias Cuídate Hasta luego La aventura de Es que es así A Qatar A Arabia Saudita A China O sea, ¿corabéis cuando había Muchos entrenadores que iban a China? Sí, a Macho Ha habido entrenadores que nos han dicho Si es que Si es que Lo que te pagan en cualquier club de segunda Y no es que se vayan por dinero Pero cuando no tienen un banquillo Dicen Si es que Te quedas sin trabajo en España Y viene un club de no sé dónde Y te dan Tres o cuatro veces más De lo que ganas en un banquillo En primera o en segunda Cada Supercopa Hemos metido a un español de nivel En Arabia El primer año Luis García Plaza Es verdad Que también estuvo en China El segundo Pablo Machín Que había estado en Sevilla En Vitoria Que ha vuelto a Elche Y este año Vicente Moreno No hablamos de entrenadores Que no hayan triunfado Que lo hicieron bien Sí, sí, entrenadores de nivel La temporada anterior Se quedaron sin banquillo Y fueron En teoría momentáneamente a Arabia Los dos primeros Luis y Pablo Volvieron pronto Y yo creo que Vicente Volverá también pronto A entrenar en España Antes le metí en un marrón a Flaky Porque le estaba preguntando Por lo de Vicente Moreno Pero creo que iba en el taxi No se oía muy bien Y le metí en un lío Ahora creo que ya estás Ahora me escuchas bien Flaky Sí, sí Ha puesto la serie en el taxi Y ahora ya lo escuchas bien Ya se coge, ¿no? Ya se coge en el taxi Perfectamente sintonizada Bueno Mañana Barça-Betis Con Xavi protagonista En la rueda de prensa Por lo deportivo Y por lo menos deportivo Sí, lo que te decía Le han preguntado Por el interés que desvelabas ayer Del Atlético de Madrid Por Memphis Dice que a él Al menos la cúpula deportiva Del club Me le ha trasladado de ese interés Pero que espera y confía Que en el mercado de invierno No haya movimientos de salida Y que se quede con la plantilla Que tiene Y sobre la Supercopa Dice Xavi Que para el equipo No va a cambiar mucho El ganarla o no Respecto a los objetivos Que tiene más importantes Por delante para la temporada Pero sí que es importante para él Más de un año Ya lleva Xavi En el banquillo del Barça Sabe que esto se mide en títulos Necesita ganarlos Y empezar a ganarlos ya Por eso dice Que espera ganar el domingo Esta Supercopa Ganando primero mañana al Betis Y el domingo en la final Ante el Real Madrid Porque si no llegan los títulos Dice Le vamos a matar Tengo la ilusión Las ganas intactas Intactas Desde el primer día Y estoy aquí para conseguir títulos Si no hay títulos esta temporada Pues me vas a matar Es así Es así Tenemos un título A cuatro días vista Mañana partido Y si pasamos el domingo Por lo tanto A por ello A por ello Tengo una ilusión tremenda De conseguir un título Como entrenador Y por los jugadores también Que ya llevamos Llevamos un tiempecito Sin títulos Y nos tocaría ya Pues ya tocaría Dejar atrás este tiempecito Sin títulos La primera oportunidad Primero semifinal Mañana ante el Betis Y el domingo ya la final Sabiendo que el rival Es el Real Madrid Pero Xavi es consciente De que al final su trabajo Se le va a medir por los títulos Por lo que sea capaz De llevar al museo Y tiene que empezar a ganarlos ya Pero Xavi no se refiere A que le van a matar Los periodistas Se refiere creo A que le van a matar Los aficionados del Barça También O la porta incluso Y la directiva del Barça Y el propio club pulido Porque hace unas semanas Ya dijo que Si no llegan títulos Él sabe que el club De buscar a otro Que el me vais a matar Es muy amplio En este sentido Y yo creo que Centrarlo solo en la prensa No Yo creo que el aficionado al Barça Espera ya un título Del Barça de Xavi Y el club Que ha invertido 200 millones En fichajes Esta temporada Quiere ya que esto Empiece a aparecer En forma de títulos Esto es lo que yo Interpreto de Xavi Hay que recordar Que Valverde Que había ganado dos ligas Le echaron después De caer Eliminar una Supercopa Cuando iba líder También el Barça En la Supercopa El Barça Iba líder en la Liga Perdió una Supercopa Y a casa Y lo destituyeron Porque la Entonces claro Si un año Otro año sin títulos Para Xavi Sería insostenible El discurso Tampoco lo van a medir Por este título Creo yo No Es un título menor Pero ahora mismo Para el Barça Tiene valor Ya verás Como lo celebran Ya verás Como lo celebran Y el poder Ganar una Supercopa Sabiendo que es la última Es una de las prioridades En el listado de títulos A ganar Pero si la ganas Al Real Madrid En la final Pues cobra un valor Que un otro rival En la hipotética final No tendría No le salva la temporada Pero le ayuda a encarar El siguiente tránsito Lo deja ya la Ancelotti Que al Madrid Le disparó Al año pasado La Supercopa De España El Barça está en tiempo De miseria Y en tiempo de miseria Una Supercopa Vamos Es un gran título El Barça lleva dos años Sin ganar nada Desde la Copa del Rey Con Koeman Desde el 2015 No gana una Champions Desde el 2019 No gana una Liga Por lo tanto Cualquier cosa Que le caiga ahora Es bien celebrada Y que además Este título Lo necesita Xavi Para ganar tiempo Para ganar tiempo Y calma Para construir el proyecto Porque si no Si tú acabas este año Sin ganar nada Vamos Algo más que los nervios Ahora No se puede quejar Xavi No se puede quejar Xavi Hasta ahora Ponía el ejemplo gallego De Valverde O acordaros Lo que pasó con Koeman O sea Creo que el trato En general a Xavi Está siendo Exquisito Bueno Posiblemente el que toque Con una persona Tan importante como Xavi Pero Un Arcadia Pero sí Pero que seguimos viendo Que los números Están por encima De las sensaciones Claramente O sea Que el equipo Ha quedado eliminado De la Champions Que le ve los partidos En Liga Y no te transmite Lo que quiere ver Xavi En el campo O sea Xavi está lejos De que su idea Se plasme En el terreno de juego Y sin embargo Se percibe cierta paciencia Porque es Xavi Hernández Porque es Xavi Hernández Y porque la idea De la que habla Marcos De construir el proyecto Pues todos hemos admitido Que hay un tiempo prudencial Para construir el proyecto Pero dos años sin títulos Lo de construir el proyecto Ya Ya se cae Ya se han acabado los planos Y se han acabado los ladrillos Y sobre todo Porque ha habido una inversión Importantísima en fichajes Es decir El Barça Estando arruinado como estaba En verano Invirtió lo que invirtió En Kundes En Rafiñas Etcétera Venía de fichar a Ferran Torres Es decir Que al final Ha habido una inversión Que también el club necesita Y más por el contexto En el que esta club Necesita traducir ¿Cuál de Embele? Entre Rafiña Lewandowski Kunde Y Kunde 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 Vamos Más de Embele que se queda 200 millones que día julio Renovación de Gaby 200 Me refiero Me refiero a que Hay también una cierta veneración Por los fichajes que hizo Mateo Alemán Pero también hay que analizar Con mucha calma Todos los fichajes Bueno la fotografía Porque ha habido de todo Ha habido petardazos La fotografía de los Metropolitano En el banquillo Era de varios fichajes Ahí instalados en el banquillo Junto a Javier Lo que pasa Lo que pasa Que da un poco de reparo Decir esto Porque estamos hablando De una leyenda Del fútbol español Y del Barça Ni te cuento Pero Vemos Creo Vemos más plantilla Que entrenador Hasta ahora Me parece Entonces claro Estamos todos esperando A ver Si estos grandes futbolistas Que los tiene por supuesto El Barcelona Es capaz De sacarle el rendimiento Esperado Porque hasta ahora Desde luego Esto no va por el buen camino Mira Entre Rafinha Ferran y Lewandowski Fueron 200 millones Más luego Bellerín Que Ahí está Marcos Alonso Que ahí está Gratis Que sí Gratis Que ahí está Gratis Erick García Adam Atraore Christensen O sea Depende de cómo quieras ver La lista de fichajes Pero Que no es Chiqui Begristain No, no, no En absoluto Lo digo porque Hay quien ha hablado Los fichajes Claro, sí Pero hay quien dice Lo que ha hecho Mateo Alemán Este verano Bueno Vamos a analizar la lista Y cuidadito Con la lista Si me permites Ni siquiera Andonizio Bizarreta Que se criticó mucho El fichaje de Vermeulen Ni siquiera Y Dugras Pero fichó A Luis Suárez En un momento Que había que ficharlo Porque estaba Proscrito Porque nadie quería A Luis Suárez Después del moldisco Aquilini Fichó a Ter Stegen Y a Claudio Bravo Dos porteros De ese nivel Por 24 millones de euros Los dos Fichó a Jordi Alba Por 12 millones de euros Fichó a Rakitic Por 15 millones de euros O sea Y reconstruyó el equipo El último equipo Que gana La Champions Con el Barça En 2015 La paternidad Pertenece a Zubizarreta Y son fichajes Es que ahora El Barça En este año y medio Que lleva Laporta Ha hecho 18 operaciones De fichajes Muchas veces Los entrenadores Te hacen buenos Los fichajes Cuidado con esto Cuidado con esto Que hay que En fin Hay que sacarle rendimiento Yo hombre Igual no soy ninguna maravilla Pero son jugadores A los que Xavi Podría sacarle un poquito más Creo yo Y hasta ahora Queda alineado Xavi Entre comillas Esclavo de sus palabras Al arrancar La temporada actual Dijo que tenía Entre manos Un plantillón Totalmente Totalmente La verdad es que Todos esperábamos Mar de Xavi El que haya estado Con Xavi De jugador No, termino De Xavi de jugador Y verle con España Y hablando de fútbol Y yo ahora veo a Xavi En la rueda de prensa Y a veces no le reconozco O sea Porque Es una persona Con la que hablabas De fútbol Fuera de micrófono Y te enriquecía siempre Y yo ahora le veo Que va siempre encorsetado Va con un objetivo Quiere tirarle una A algún periodista De poco nivel Y luego En el aspecto futbolístico A mí se me está quedando corto O sea Me parece que es tan bueno Que yo no veo que plasme Con esos jugadores tan buenos El juego Que a él le ha gustado Y que él siempre ha contado A la gente que se ha acercado a él Entre ellos yo Que estaba con la sección española Y yo veo a Xavi Que yo a veces no le reconozco Ahora No se nos olvide Que me lo has quitado Iba a decir Le saca tres puntos al Madrid A esta altura Este desastre Que se ha echado Pero no está en Champions No está en Champions Pero es un líder Un líder lleno de dudas Sí, sí Pero es un líder Sin dudas Pero ganarle una final Imaginemos que pasa mañana Con el Betis Claro Que hay que verlo Que hay que jugar mañana Que hay que verlo Que hay que verlo Pero si pasa mañana Te plantas en la final Y le ganas en la final Al Real Madrid Por menor que sea el título Eso hace mejor Al entrenador A los fichajes En Barcelona Pero en la misma medida Si pierdes la final Contra el Madrid También También Se aumentan todavía más Las dudas que hay En torno a Xavi Claro, es que la Supercopa La carga el diablo Porque mira En el 2020 Valverde que vino líder aquí De hecho en el 2020 Es cuando Recordáis Oscar Grau Y Eric Gavidal Van de Arabia A Doha Buscar a Xavi Xavi dice que no En el 2021 Es la Supercopa Que pierde Koeman Contra el Atlético de Bilbao En el 2022 Es la Supercopa Que pierde Xavi Ya como entrenador Contra el Madrid Que se vende La derrota Contra el Madrid Como si fuera El punto de difresión Que en realidad Lo fue en el juego Pero al final Acabas perdiendo En la prórroga Contra el Madrid Y por lo tanto Es un torneo Que al Barça Y a los entrenadores del Barça No les traen Muy buenos resultados Y que a Valverde Marcos Se le despide En aquella Supercopa De mala manera Haciendo un partido Muy bueno el Barça Contra el Atlético de Madrid Jugando muy bien al fútbol Iba ganando 3-1 Iba ganando creo Al final Le empatan el partido La acaba perdiendo Pero había hecho un partido Muy bueno el Barça en Lleda Muy bueno De hecho Tan bueno era Que nadie imaginaba Que los dos ejecutivos Se iban a coger un avión Recuerdo que Cuando llegan Y esto ya es Porque ya he prescrito Pero llegan a Doha Se pensaba que iban en secreto Se sientan a cenar con Xavi Con sus agentes Y llevaban dos minutos En la cena Y de repente Empiezan a vibrar Todos los móviles Todos El de Xavi El de la gente El de Abidal El de Oscar Grau Diciendo Pero que pasa Claro Que ya habían descubierto El viaje Y ese viaje Acabó con Xavi Siguiendo Siendo entrenador Del Al-Sat Si señor Eso en lo deportivo En lo extra deportivo Le han preguntado Por Arabia Saudí Y tal Y ha empezado bien Flaky Pero luego al final Ha salido de la cuneta Se ha ido a la cena Si porque ha querido Como tiene su presencia En Qatar Durante tantos años Se le preguntó mucho Antes del mundial Siempre defendía a Qatar Bueno pues hoy Le han preguntado Por Arabia Saudí Como tú dices Ha empezado bien Porque Ha dicho la verdad Y básicamente Por dinero Pero luego Se ha enredado Y digamos Que no ha elegido La mejor de las defensas Para describir Lo que se vive En este país Nosotros somos profesionales De este deporte Evidentemente Hay un negocio detrás Que nos hace venir por aquí Por el bien del fútbol español Venimos aquí Hay cosas positivas Y cosas no tan positivas También hay mucha crítica a Qatar Y después la gente ha ido Y ha visto que no es para tanto Evidentemente Arabia Saudí Como país Tiene cosas que mejorar Como nosotros en España Tenemos 200 cosas que mejorar Y debemos mirarnos más A nosotros Que al resto Bueno obviamente Habrá cosas que mejorar En todos los países Pero hay algunas Que son bastante Más preocupantes Y graves Que la que sucede En cualquier otro país Así que Y que para atacar Para defender Arabia Saudí No tienes que atacar a España Pero queda bien Con otra clientela Ya ya Pero tú defiende Con los argumentos Que puedas A Arabia Saudí Que yo los veo complicados Pero para eso No tienes por qué Atacar a España Y sobre todo Comparar Porque no tiene comparación Esto no resiste comparación No creo que ataque a España Es un argumento Un poquito Yo tampoco creo Que busque atacar a España Sí pero desliza Desliza Que en España Hay muchas cosas Exacto Xavi que tiene Yo creo que es un tío Es un error argumental Tremendo Es un tío con un sentido común Yo creo que Xavi es un tío Que me parece Me parece vamos Pero a la vez que le preguntan Por esto Para justificar Que hayas estado En Qatar En Arabia Saudí No en España También hay problemas Joder que tendrá que haber Los problemas que hay en España Que los hay Solo faltaba Y en Alemania Y en Francia Pero aquí no se ejecuta Al amanecer A un tío que va a una manifestación A reclamar Que no se vulneren Los derechos de las mujeres Por ejemplo Hoy me parece Que han ejecutado A un karateka Las últimas 24 horas Y no sé cuántos Han dado los datos De Ani Garrido En carrusel No sé cuántas personas Han ejecutado El último año En Arabia Saudí He leído esta mañana 144 O sea por favor Es que no Pero 40 de una atacada Un día 40 Xavi ha estado lamentable hoy Pero hay que decir Que el que se lleva La Supercopa allí Es Rubiales Sí, sí Que no lo saquemos De eso No tiene nada que ver No, no, no Que se ha matado Vale, vale Que se ha matado A una persona O sea Se ha asesinado A una persona No, no, no Se ha asesinado A una El solo No, no Diciendo eso que ha dicho Eso ha suicidado Ya, Xavi Déjame decir Déjame decir Que es Es una vergüenza Como Barça Valencia La Federación Española El Madrid Y el Betis Están jugando En un sitio En el que en las últimas horas Se ha asesinado A una persona Que es una vergüenza Por parte del gobierno Pero una cosa Es reconocer Que vas allí por dinero Como está trabajando Vicente Moreno Como están haciendo El rally Dakar Que no es en Dakar Es en Arabia Saudí Como hay tantas empresas ¿Cómo voy a criticar? Pues oye Cada uno Es que ¿Por qué va al fútbol allí? Pues si lo ha hecho Xavi Lo ha hecho muy bien Vamos aquí por dinero Lo mismo que se va a Qatar O que ha ido el mundial de fútbol a Qatar Ahora si ya te empiezas a decir Bueno es que aquí hay cosas que no están bien Pues si lo mismo que en España Hombre eso ya Que vaya allí por dinero Pues si ya sabemos que la federación va allí por dinero Ya lo hemos contado ¿Y por qué ha ido el mundial de Qatar allí? Por dinero ¿Y por qué hacen negocios tantas empresas? Por dinero Pero ya si dices Que hay cosas que mejoran en Arabia Saudí Igual que en España También hay cosas que mejorar Hombre la comparación No me parece la más afortunada Creo Total Pero bueno Creo que convendría que Talavera y Fullana nos explicaran Qué ha pasado hoy en esa reunión de la Comisión Social del Atlético Y qué pasa con el escudo Entre otras cosas Y sobre todo Qué pasa con Courtois Que también hay un tema Bastante delicado ¿Están por ahí los dos? Voy con Pedro Fullana y con Talavera Que ya están por ahí Antes, Santi Ortega En Los Béticos ¿Qué novedades para el partido de mañana? Muy buenas Manu, hola a todos Bueno, la esencial es que ya Les Morenos desde esta tarde Oficialmente jugó a correr a las tumbilas Sabíamos que no iba a estar aquí Y hoy ha quedado confirmado Cualquier posibilidad de romper esa operación Era ya inviable Ha dicho Pellegrini Que o Miranda o Sabalí en la izquierda Van a ser los sustitutos Que espera que se busque alguien Un nuevo jugador Que supla a Les Morenos Que va a ser difícil Y que tenga niveles Lo que ha pedido Y es la misma respuesta Para dos preguntas ¿Qué le ha parecido la salida De su lateral izquierdo? Y si piensa que puede salir otro Tipo Borges Iglesias Le preguntaste anoche al presidente Por ejemplo Dice en calidad de cedido No lo haría Hacía falta una buena oferta Hacía falta una muy buena oferta Para sacar a Borges Iglesias La misma respuesta Le vale para los dos asuntos A Manuel Pellegrini Bueno, por supuesto Aquí es una pérdida importante Creo que Alex está en un gran momento Jugador que nos aportaba mucho Tanto defensivamente Como ofensivamente También lo dije yo A comienzos de temporada Que en la medida Que sea una venta Que realmente pueda solucionar Un poco los problemas económicos Que tiene el club Lo más probable Que tenga que realizarse Si es por sacarse Un sueldo de encima Y no entra mucho dinero No me parecería correcto Pero me parece que en este caso Es una venta Que al club le va a servir Y tenemos que buscar La manera de reemplazar Lo que no va a ser fácil Bueno, pues algo va a entrar No va a ser mucho No es una venta espectacular Pero como están las cosas Como están Hay que tirar hacia adelante A mí me sorprende mucho Y no soy experto En fútbol internacional Como Bruno Que el Aston Villa Pueda venir en un año Y llevarse a Diego Carlos A Alex Moreno Y a Unai Emery Me parece que es alucinante Alucinante Y a Coutinho Y a Coutinho Pero que vengan y se lo lleven Eso es pasta Sí, pero que se lo lleve El Aston Villa Que es un histórico Tiene dinero Pero que es un síntoma Preocupante Que no es que venga El Manchester City 197 millones de euros Perdóname Ana 197 millones de euros Se ha dejado la Premier League En el mercado de verano 2022 Y en lo que llevamos De mercado de enero 2023 En la Liga Española En jugadores de Liga Española Sobre todo Antón Porque desde los clubes Que venden desde España Te dicen Bueno, es que no nos quedaba otra Es que hay que cuadrar números Se han juntado dos cosas El poder económico El músculo económico De los ingleses Con la miseria Que hay ahora mismo en España Los de aquí no pagan El billete de avión De milagro al jugador Pero mira Me estás hablando Porque se fije un inglés En un futbolista tuyo Totalmente Exactamente Es que me estás hablando De la Aston Villa Un equipo de la zona Que tiene mucha pasta Un histórico Un histórico Pero que no es el Chelsea Ni el United Ni el City Pero es que en España El segundo y el tercer equipo Más poderoso económicamente Junto con el Madrid El segundo y el tercero A ver si ceden a alguien Porque no puede fichar a nadie Te cedo a Memphis Depay A ver si me ceden a Bamellán Si ya vende a Rulli En Villarreal Sí, pero eso es porque Ha habido una mala administración Y tienes una plantilla Con unos sueldos Demasiado grandes Para lo que tú Bueno, y porque la Liga No genera los ingresos Que genera Premier Porque además Han sido ventas baratas Porque 10 millones Por Ale Moreno O 13 Y allá llega a pagar Por los laterales 25 y 30 Que no eran de élite Y Joao Félix se va Cedido Y el control económico Es una bendición Quiero decir Que los clubes No pueden tener Gracias a Dios Afortunadamente La Liga controla esto Y no permite Que pase lo que pasaba antes Pero que es una pena Que equipos de la Liga Tan potentes Es que no estamos hablando De cualquier equipo El Betis El Sevilla Que venga a la Astonville Y te quita a tus jugadores Y tengas que dar gracias De que te den el dinero Es una pena Es que la conversación Dura 5 minutos 12 millones por Ale Moreno Buenas tardes Te los estoy embalando El Betis lo necesita Es que necesita el dinero La 1 de la mañana A las 3 en Arabia Saudí Creo que es hora De despedir a los saudíes Flaky, Marcos y compañía Y le voy a saludar A la talavera de Fullana Que nos cuenten Pero mañana entrenan por la tarde Como los jugadores de Moreno Así que no te preocupes Como Basile Como Joko Basile Hombre son las 3 Son las 3 y 1 minuto De la mañana Aquí Aunque se entrene por la tarde Habrá que ir a la cama Una para de estar frita Y a dormir Exactamente Hasta mañana Marco Hasta mañana Flaky Hasta mañana Santiago Ortega Hasta mañana buenas noches No sé si me queda alguien más Ya están todos los años Hola Talavera Miguel Martín Talavera Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches Hola Pedro Fullana ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Un minuto y nos cuentan Qué pasa Que he visto mucho revuelo Hoy entre los atléticos Con el tema del escudo Y con el tema de la placa de Courtois A ver qué ha pasado Buenas noches Bueno antes de cerrar el Sanedrín Miguel Martín Talavera Y Pedro Fullana Hoy ha habido mucho ruido Entre los atléticos Por esa reunión De la comisión social En la que se han tratado Varios temas Entre ellos se decía Que el escudo A mí me dicen Que del escudo Ni se ha hablado Yo creo que hay temas Que hay que superar Ya no pasa nada Pero ¿Cómo ha ido el asunto? Tala y Pedro Bueno Ha sido una reunión Que como sabes Manu hay que decir Que es un órgano creado Para que los temas Más importantes Y simbólicos Sensibles Del Atlético Madrid Pues también los escuchen La afición Y que sean partícipes De ellos Hacía prácticamente Tres meses Que no se reunían Por eso había una reunión Ya necesaria Y se habría creado Y se habría creado Esa expectativa Sobre la posibilidad De llevar ya a cabo El famoso referéndum Sobre si volver Al escudo anterior Pero es verdad Que no había ninguna Orden del día Sobre la mesa En concreto Los aficionados Si llevaban Dos grandes reivindicaciones Por una parte La placa de Courtois Porque se votó En su día Por unanimidad Quitar aquellas placas De los jugadores Que fueran irrespetuosos Con el club Cosa que no ha pasado Con la placa de Courtois Recordamos que Hubo unas declaraciones Que no gustaron nada A los aficionados Del Atlético de Madrid Se cambiaron los criterios Y por tanto Se instó al club A que la quitara Lo que ha dicho El Atlético de Madrid Es que se comunicó Por carta a Courtois Para que se pueda Bien disculpar O rectificar Aquellas declaraciones Y están hablando Con el portero Del Real Madrid Y a partir de ahí Sobre el escudo Lo que se ha decidido Es tratarlo A final de temporada Porque se había creado Este clima Este ambiente Enrarecido En las últimas horas Esa presión Para hablar del escudo Como si fuera ya El referéndum Y lo que ha dicho El Atlético de Madrid Es que va a quedar Para final de temporada Que se va a debatir Que se va a hacer Un informe del impacto De un hipotético Cambio del escudo Y a partir de ahí A final de temporada Para que no afecte A lo deportivo Y a todos los aspectos Del club Pues ya se debatirá Un tema tan sensible Y tan reivindicativo Como es el del escudo Para volver al antiguo Como quieren Gran parte De los aficionados Del Atlético de Madrid Decías tú Manu Que hay cosas Que hay que superar Yo creo que esto No lo van a superar Nunca los aficionados Del Atlético de Madrid Ellos Por sorpresa En diciembre del 2017 Les cambiaron el escudo De un día para otro Sin preguntarles Sin decirles Absolutamente nada Cuando se presentó La 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 maqueta Del nuevo estadio Que era el El Metropolitano Y es evidente Que es algo Que no Ni van a olvidar Ni van a dejar pasar Yo creo que al final El caldo de cultivo Como dice Pedro Esa reunión Se crea esta comisión social Porque la fractura social En el club De un tiempo A esta parte Era irrespirable Y para intentar Encauzar todos los temas Que tienen que ver Con lo social Y con el club Estaba completamente Abandonada la comisión Desde hace muchos meses Al final la presión De miembros de esa comisión Hacen que Que el club La organice Para hoy E incluso Da un paso hacia adelante El CEO De la institución Miguel Ángel Gilmarín Que ha estado presente Por primera vez En esta En esta comisión Y como bien ha explicado Pedro Se han tratado varios temas Había dos Muy claros Ya por unanimidad Se decidió Quitar la plaza De la placa De Courtois Después de que dijo Que ahora Estaba en el lado Bueno de la historia Refiriéndose a una A una tanda de penaltis Contra Liverpool Que ganó el En la final Que ganó el Real Madrid Y en referencia A la que perdió él Siendo el jugador Del Atlético de Madrid Contra el conjunto blanco Y bueno Se quedó Que se iba a hablar Que se había rectificaciones Evidentemente han pasado Muchos meses Y Courtois Me imagino que tendrá La cosa más importante Es que pensar Que rectificar aquellas palabras Porque no lo ha hecho A día de hoy Y la placa Sigue sin retirarse De forma civilizada Porque recuerdas Que la levantaron Con una palanqueta Un día Y luego se volvió Otra vez a poner Y en definitiva Yo creo que El club Dice que no lo quiere Tratar ahora Porque puede afectar Al equipo Que a final de temporada Hablará del tema Del escudo Yo creo que no se va a olvidar Yo creo que ha perdido Una buena oportunidad De decirle a la masa social Que cuenta Y que es importante Y que hay cosas Que se pueden Hablar con ellos Y yo creo que el clima Que estaba ya enrarecido En las últimas semanas O los últimos meses Incluso te diría yo Manu va a seguir Aquí a final de temporada Bueno Lo que pasa es que es verdad Lo que no puedes Es intentar hacer creer A la gente Que se va a tratar El tema del cambio de escudo Cuando no se va a tratar Y cuando no está En el orden del día O sea Engañar a la gente Tampoco es lo más serio Es verdad que también Hay gente en esa comisión Que con educación Y con tal Y que representan A una parte importante De la afición Que es innegable Que no le moló El cambio de escudo Y bueno Pues el Atlético Lo que ha dicho es A final de temporada Lo estudiaremos Y tal Bueno Yo creo que es una decisión Que tomó en su momento El club Y que no sé si tiene Marcha atrás Le importan estas cosas Yo creo que más allá De que quién sea el dueño Y de que cambie un escudo Y que tenga potestad Para hacerlo A mí me parece bien Que a la gente Le importe su escudo Le importen sus leyendas Y creo que es una parte Del fútbol Ya no sé Cómo de importante Es la comisión Pero no son los dueños No, no son los dueños Pero van a la reunión Pero ellos no son los dueños Por supuesto Y lo saben Que haya un ámbito En el que puedan opinar Al menos Claro, eso es Que no pueden opinar Y mandar en nada más O que sus opiniones En la grada O en las redes sociales Lleguen al club La duda es el valor Que tiene esa opinión Bueno, pero para empezar Que se reúnen con ellos Quiere decir Que que se quejen Les molesta Que Miguel Ángel Gil No es vinculante Pero que hoy Miguel Ángel Gil Que tiene mucha cosa Que hacer en su vida Se siente un rato A escuchar a esta gente Quiere decir Que el ruido que hacen Al club le llega Yo creo que eso malo no es No es malo Pero creo que es vinculante Esa comisión social Es que he mirado Quien están en la comisión Si me falta alguien Pedro o Talavera Pero creo que son Un representante De la Unión Internacional De Peñas Los que forman esa comisión A los que escucha Miguel Ángel Gil Y el club Un representante De la Unión Internacional De Peñas Un integrante De la Peña Más numerosa De la Comunidad De Madrid Que es la Peña Atlética Remedios De Colmenar Viejo Un representante De la Peña Con más seguidores De fuera de Madrid Que es la Peña Atlética Soriana Un miembro De la asociación Los 50 Un integrante De los voluntarios Del Atleti Un socio De la grada de animación Un socio discapacitado Un abonado VIP Y un accionista Del club Todos ellos Representan a un sector De la afición Del Atlético El integrante El socio De la grada de animación Hace unas semanas La grada de animación Salió de la comisión Decidió salir de la comisión Porque entre otras cosas No se recumplían Algunas de las cuestiones Que se habían tratado En las reuniones anteriores Por ejemplo La placa de Courtois Y también el tema del escudo Y decidieron salir De la comisión De ahí también Ese ambiente enrarecido Que se ha trasladado También a la grada Del Metropolitano Con los cánticos A favor del Cholo Más últimamente En los partidos Que antes Hace unos meses Cuando no se le cantaba El Cholo Y en contra De la propiedad Ahora En las últimas semanas Con bastante más Insistencia Que hace algunos meses Y dentro de seis semanas Pues será al revés Otra vez Depende por donde venga el viento De todas formas De todas formas Manu No se puede Evidentemente Hablar en nombre De toda la afición De Atlético Madrid Porque como tú bien Has dicho Es heterogénea Y habrá De muchas pieles Y de muchas sensibilidades Pero yo te digo Que gran parte De la masa social Del Atlético de Madrid En el día de hoy Incluso te diría Que la tarde noche de ayer Y lo hemos estado hablando Antes con Pedro Estaba bastante más preocupada Por la reunión Y por el tema del escudo Por la acción De lo que dice Antón Meana Que quién va a venir Por Joao Félix El fichaje O quién va a jugar Contra la Almería El próximo fin de semana Y es así Y la gente Lo puede entender O no lo puede entender Pero esa es la realidad Es cierto Pero es una cosa Que le preocupe Pero es un sector Muy mayoritario Pero es una cosa Que le preocupe A ese sector mayoritario Y otra cosa Es que engañar a la gente Y decir que vamos a tratar A ver si se cambia el escudo Que no se ha tratado O sea que no se puede Engañar tampoco a la gente Y una pregunta Tala ¿Hace cuánto tiempo Se cambió el escudo? Hace el 9 de diciembre Del 2017 En la presentación ¿Cuántos años han pasado? 5 Camino de 6 años Vale ¿Tú crees que el club No sabe desde hace 6 años Que hay un grupo mayoritario Que quiere cambiar el escudo? Hombre por supuesto que sí Lo ha cambiado Lo ha cambiado Lo ha cambiado Te pregunto Lo ha cambiado No lo ha cambiado Vale perfecto 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 Pero yo te digo Pero yo te digo Pero yo te digo Julio Julio se me parece muy bien Pero yo te digo Julio Yo te digo Julio Que ha habido Seguramente La década más importante Del Atlético de Madrid Si no en su historia En muchísimos años Que ha habido títulos Que ha habido grandes jugadores Que ha habido un entrenador Que ha marcado una época Y la gente A pesar de esos 5 o 6 años Que no les haga caso el club Siguen sin olvidarlo Y lo siguen teniendo presente Como el primer día Pues yo creo que para mí Eso tiene valor Yo creo que hay que mirar con perspectiva esto Y esta es la cuarta reunión que tienen Con la Comisión Social Yo creo que ya vamos a ver Si les hace mucho caso o no Pero esto es un paso del Atlético de Madrid En el sentido de que Están demostrando con esto Que nos importa lo que dicen Los aficionados en general del Atlético de Madrid Y no solamente un grupo Al que parecía que estábamos esclavizados Y ese paso que está dando el Atlético de Madrid Yo creo que responde a lo que se le ha pedido Pero no te engañes Gallego Vamos a verlo Queremos que parezca Que tenemos en cuenta a los aficionados Que es distinto a tener en cuenta a los aficionados Pero ¿sabes lo que parecía antes? Que mandaba al frente Atlético Esto es otra cosa Y a lo mejor es un paso bueno del Atlético de Madrid Aquí se escucha a todo el mundo No solo a unos No efectivamente Es que escuchamos a todos Y no solamente a los que cantan No solo a las amenazas del frente Lo que quieren cantar Entonces esto es un paso del Atlético de Madrid Que hay que poner en valor Y no podemos olvidar Lo que significan los clubes en España El Atlético de Madrid es muy grande Por Kiko Por Futre Por Simeone Pero también es grande Porque el Atlético de Madrid Va a cualquier ciudad de España Y hay gente esperando en el aeropuerto En cualquier ciudad de España En Coruña En Soria Donde vaya el Atlético de Madrid Hay gente del Atlético de Madrid Y está Chazarri Lo que son el Sevilla y el Betis Y lo que mueven el Sevilla y el Betis O lo que mueve el Valencia Que el Valencia será de Peter Lim Pero la gente le dice Peter Lim Vale, pero a mí que hoy Un club se siente Y escucha gente Que lleva cinco años preocupada Porque le cambiaron el escudo Me parece que fue la parte De la ganancia del Perú Y Antón Hay que tener que contar una cosa Que la va a vivir El Atlético de Madrid este año La camiseta de este año El Atlético de Madrid Prácticamente no se compra Ver muy pocas en la calle Porque la gente no la quiere Bueno, pues por ejemplo Una de las situaciones Al menos que les plantean O sobre la que opinan Es la camiseta Hoy se ha presentado la camiseta De la próxima temporada Para que la vean Y además El diseño de la siguiente temporada Para que la tengan en cuenta ¿Por qué? Porque este año Nadie opinó sobre esa camiseta Pero no ha gustado socialmente La gente no la compra Ya Esa es la realidad Esos son los símbolos Que a la gente le importa A mí me parece perfecto ese foro De verdad lo digo Y ojalá que lo hicieran Mira Me parece que es algo Que deberían hacer todos los clubes Que sí, que sí Reunirte con todos los sectores Unos de aquí, otros de allá Ahora Eso es una cosa Y otras Que un grupo de ultras Intente dirigir un club Y eso no va a pasar nunca Afortunadamente Por cierto No hace mucho Dijo aquí José Manuel Franco Hay clubes que tienen Un problema serio Y que tienen que luchar contra él Y no dijo nombres Pero sabemos a quién A quién se refería Bueno Eso es lo que ha pasado En la comisión de hoy Y los dirigentes Deberían aprender Hay que estar aburridos Para tocar un escudo Tendrá cosas Un club de fútbol Pues sí Te digo una cosa Totalmente de acuerdo contigo Son los dueños Y hacen lo que Da la gana Si quieres te cuento Lo que ha hecho Ronaldo En Valladolid Pues mal Pues mal Dedí que ser Dedí que ser Que bonito Que más feo Que no sé qué A qué coño Hay que tocar un escudo Que llevan hace cuantos años A qué coño Hay que tocar el escudo Pues sí Entiendo el cabreo de la gente Ahora De ahí A que unos personajes Intenten manejar un club Hay un abismo Un abismo Y eso es lo que Nos tiene que quedar claro también Ahora El foro social para reunir Sin cambiar opiniones Y escuchar Y cambiar algunas cosas Por supuesto Por supuesto Cojonudo Y que lo del escudo No tiene que ver solo con el fondo Es mayoritariamente La masa social del Atlético de Madrid Es decir Que luego Quien coja esa bandera Que será Será el mismo El que la coja Pero que es La gran mayoría Del Atlético de Madrid Y no solo El fondo de animación Hasta mañana Hasta mañana Foyana Hasta mañana Un abrazo Y última conexión Con Andrés En Rubia en París Hola Andrés Muy buenas Hola Manu Bueno no sé ¿Qué tal estás? Ha vuelto muy bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien Fenomenal Hace mucho frío ¿no? Sí, sí, sí Se queja Romero Se queja Romero Que dice que había 10 grados En Arabia Saudí ¿Cuánto habrá en París ahora? Pues unos 2-3 grados De temperatura Y la humedad Y la humedad Está bien ¿Qué dices? Que va escribiendo capítulos En su diario Y él no contaba Que si no sé qué Que si Ramos no juega un año Que si ahora van a echar Al presidente de la federación Que si viene Messi Al Parque de los Príncipes Ganando una final a Francia Es que le da para un libro a un Rubia La verdad que le ha salido caro A Alegraet Meterse con Zidane Porque vamos Hasta que no se lo carguen No van a parar Sí, ha sido destituido hoy Bueno, provisionalmente Hasta que el otro día Informábamos a Manuel Larguero Que hay una auditoría interna Que ha abierto el ejecutivo De Emmanuel Macron Para investigar Supuestos abusos sexuales De Alegraet Lo de Zidane Fue el detonante definitivo Ha sido suspendido Provisionalmente hoy De su cargo Hay que esperar a finales de enero Para ver si Ya tiene efecto inmediato Porque está provisionalmente Destituido Pero es que también La federación francesa de fútbol Atento a esto Manu Ha destituido a la directora general De la federación francesa Que tenía problemas con Alegraet Y es que ha sido hospitalizada después O sea, después de la destitución Ha ido al hospital Por un problema en el tórax Y también debido al estrés Que le ha generado Estos últimos revuelos Del presidente De la federación francesa de fútbol Madre mía Ahora me sorprende Solo me sorprende una cosa Que ahora está saliendo basura De Alegraeda A cucharadas A paladas ¿Dónde estaban? Pero exactamente Antes de Zidane No se sabía Antes de que hablase de Zidane No había nada Al final el caso Benzema El caso Benzema Ha traído cola Sí, sí Ha traído cola Bueno y lo que yo creo que ya es evidente Es que cuando se cumpla El contrato este De Dechamp De Dechamp La que se ha montado en Francia Es bastante fuerte Con Ola Saliendo a hacer declaraciones Después de la reunión Con gente manifestándose Por el escándalo Que también salpica A Alegraed Que le acusa A una representante De futbolistas De acoso sexual O sea que ha sido un día Muy movido En la federación francesa Sí, muy ajetreado Al final Las últimas acusaciones Sobre Alegraed No le dejan en buen lugar Hay que esperar obviamente A esa resolución definitiva De la auditoría Pero ya llevaba Ya llevaba varios años En el punto de mira Por varias declaraciones También el tema de Mbappé Que al final Mbappé amenazó Con dejar la selección francesa Después de la Eurocopa Porque decía Que no le había mostrado apoyo El presidente Por los insultos racistas Que recibió Tras fallar el penalti Ante Suiza Y esto ha sido Pues lo de Esta semana ha sido La gota que a colmar el vaso Tremendo ¿Vas a pedir cambio De corresponsalía? No sé, Bélgica por ejemplo Lo que tienes que pedir Países bajos No, hazme caso Andrés Cobrar por pieza Cobra por pieza Hazme caso Que te sale más a cuenta Yo creo que tú Yo creo que tú Tienes que ver algo En todo esto Te lo digo en serio Porque cada día son siete Nunca hemos hablado Tanto del fútbol francés No, de la vida No, de la vida De cada época Ande por allí Messi Mbappé Más que se va Países bajos Y se monta el lío En países bajos No lo descartes Mañana más Andrés Sonrubia Un abrazo Un abrazo a Anu Adiós Hasta luego Joder, la 1 y 20 Es que No damos abasto No damos abasto Nos quedamos otro rato No, no, no Que viene Mara Torres Me está mirando Mara Diciendo mañana Que empieza el faro Adiós a todos Chao chavales Adiós Julio Gallego Adiós Hasta luego Chazarri Hasta luego Bruno Adiós Adiós a A todos 1 y 21 ¿Decías Javi Blanco? Decía Manu Que me ibas a poner otra canción Sí, te iba a poner otra canción Pero bueno Ahora la vamos a preparar La vamos a preparar Yo tengo que hablar de Ricky Rubio Ah, muy bien De primeras Qué buena noticia Cómo me alegro Sí, ha avanzado Adrián Bonnarowski Ya con la tarde avanzada Que mañana A las 4 de la madrugada Vamos a volver a ver A Ricky Rubio Sobre el parqué Es una alegría inmensa Porque recordemos Que se lesionó Hace más de un año Fue el 28 de diciembre de 2021 Contra los Pericans Y se rompió el ligamento cruzado De la rodilla izquierda Bueno, una lesión gravísima Llevaba ya un mes entrenando Con sus compañeros Y ya por fin Va a jugar Contra Portland Tribalizers Recordemos que cuando se lesionó Manu estaba seguramente En el mejor momento De su carrera Bueno, estaba jugando En ese mismo partido Llevaba 27 puntos Un mes antes El Madison había metido 37 Así que bueno Ahora llega Lo bueno Es que llegan unos Cleveland Cavaliers Que están mejor Que hace un año Han fichado a Donovan Mitchell Que es un estrellón De la NBA Que le ha dado un pozo Al equipo muy importante Para competir de cara a los play-offs Tiene a dos jóvenes Muy buenos Como son Darius Garland Y Evan Mobley De hecho Darius Garland ya fue All-Star la temporada pasada Jugadores también como Jarrett Allen O Karis Laver Y Calderón También fue All-Star Sí, sí También Jarrett Allen Y bueno Incluso Kevin Love Que todavía sigue Sí, parece que estaba retirado Pero no, no Se ha retirado Parecía que estaba poco acabado Pero está jugando bien Y aquí mejor evidentemente José Manuel Calderón En los despachos De verdad que tiene un equipazo Y que muchas ganas De ver a Ricky Que tiene que ir cogiendo La forma poco a poco ¿Volvería mañana? ¿Has dicho? ¿Mañana? Sí, en la madrugada Del jueves al viernes A las 4 de la madrugada Buena hora para volver Sí, muy buena hora Bueno, ahora sí Pues nada Está por aquí Héctor González También, hola Héctor ¿Qué tal? Muy buenas, Manu Hoy ha habido partido De baloncesto importante Para el Lucan Murcia Partido de la Champions De básquet Competición europea Ha ganado en Turquía En una cancha Donde casi temían más A lo extra deportivo Que a lo deportivo, ¿no? Sí, una encerrona propia De las de hace décadas Cuando los equipos españoles Viajaban a Belgrado A Zagreb A Atenas A Estambul Esta de 2023 Ha sido en Karsikaya En Turquía Allí jugaba Lucan Murcia El segundo partido Del play-in Previo a los octavos De la Champions League En el primer partido Habían ganado en casa Hoy con su victoria Se han metido En octavos de final Pero, como decías Los turcos del Pinar Karsikaya Le han hecho de todo Al equipo murciano Desde su llegada a Turquía Empezando por ayer Nos lo cuenta Uno de los hombres fuertes Del equipo de Sito Alonso Es Tomás Bellas Bueno, pues ayer Nos encontramos En la pista principal A un equipo Cadete, junior Femenino De voleibol Entrenando la pista principal Nos mandaron a la pista A auxiliar Balones deshinchados El parqué Que la pelota no votaba bien Canastas torcidas Con los aros Pues en mal estado Además de los mensajes Que en redes sociales Los turcos Se empeñaron en poner E ir calentando el partido Sí, acabamos de cenar Nos fuimos a las habitaciones Como hacemos normalmente Y a la una Empezamos en un chat Que tenemos los jugadores A mandarnos mensajes Que había ruidos en la calle Pues a aficionados Del Karsikaka Cantando Con la música a tope En el coche Y no dejó De haber aficionados Hasta las tres y media Cuatro de la noche De todo eso En la previa Y no es la primera vez Porque en 2018 Los turcos Hicieron que dejaran De funcionar Los relojes de posesión En un partido Similar El UCAM Murcia Pusieron relojes de arena Ya habían avisado En Murcia A la FIBA De lo que podía ocurrir Y luego es verdad Que el partido Ha sido igualado Tenso Bastante bonito también Pero con tranquilidad Desde la grada Aunque las provocaciones La mayoría de provocaciones No han llegado desde la grada Sino desde la propia cancha Desde los rivales Lo cuenta Tomás Bellas Es una maravilla Jugar con ese ambiente Si bien es cierto Ha habido algún objeto Que ha volado A la pista Lo han retirado inmediatamente Creo que hemos sido Muy inteligentes En no entrar al trapo A ninguna de las provocaciones Que hemos podido ir encontrando En el partido Propios rivales De vez en cuando Con algún golpe fuera de tiempo Simulaciones A ver si entrábamos Pero bueno Creo que hemos estado Lo habíamos hablado En la previa del partido De no entrar De estar a lo nuestro Bueno Victoria 89-96 Un final feliz Pero Otra vez que vuelve a ocurrir esto Con el Pinar Karsikai Este equipo de Turquía Que se la vuelve a liar A Lucas Murcia Aunque esta vez El equipo de Sito Alonso Se ha rehecho Y sigue adelante De la competición continental Nos alegramos de la victoria Y en esa cancha Más todavía Fernando Alves Hola Muy buenas Hola que tal amigos Buenas noches Hoy le dimos día De fiesta Bueno no se lo dimos Se tomó Para celebrar convenientemente Su cumpleaños Mañana estará por aquí Ponce Pero bueno Sin Carlos Sainz Y sin Barreda Estamos más pendientes De otras cosas Ya que de los españoles En el Dakar Pero sobre todo De la tragedia Que hemos conocido hoy Con el piloto Que va líder En la categoría de camiones Que atropelló A una persona Que perdió la vida Finalmente Pues si Era un espectador italiano Ocurrió ayer Ha trascendido Más en el día de hoy Pero si Efectivamente Fue una fatalidad Ya sabes que las dunas Pues hemos visto accidentes Porque los pilotos No saben lo que hay detrás Y a veces Pues lo que hay detrás Es un espectador Mal colocado No es culpa del piloto Por supuestísimo Que está haciendo Lo que debe hacer Que es acelerar a fondo Pero claro A veces Por sacar una foto Y por tener la foto Ya casi imposible Debajo del camión Pues al final Pasan estas cosas Y bueno Pues más Subió la duna Y al otro lado de la duna Estaba el señor De 69 años Que había ido a Arabia A ver el Dakar Y estaba ahí Intentando hacer una foto Lo arregló el camión Ni se enteró El piloto checo Ni se enteró Y cuando acabó la etapa Le dijeron Que mira Que sepas que ha pasado esto Ha puesto un vídeo Él pidiendo disculpas Y que estaba absolutamente destrozado Porque no conocía Que había atropellado A un aficionado Que ha perdido la vida Claro Es que eso cae Sobre tu conciencia Al final No te gusta ser protagonista De esto No estar en el centro De esto Bueno En lo deportivo En lo deportivo Pues mira Victoria hoy del OEB Que sigue a lo suyo Tercera victoria consecutiva Del francés Cuarta en total Ya está A 16 minutos del segundo Su objetivo Es sumar victorias de etapa Y alcanzar al segundo Que es el brasileño Moraes Yo creo que Ahí se va a quedar Pero las carreras En deportes mecánicos Hasta que no acaban Pues cuidadito Con la latilla Porque ahora Todo ruido Que le suene En el Toyota Le va a poner Descolorido En motos Bueno Pues más Igualdad La verdad es que Hoy ha ganado Ross Branch El piloto sudafricano Y Ha habido cambio de líder Ahora está Kevin Benavides En cabeza Pero está todo Muy muy apretado Mañana etapa Primera Primera parte De una etapa maratón La segunda Es al día siguiente No hay asistencia De los mecánicos Oficiales Cada uno Se tiene que arreglar El coche como pueda Así que 275 kilómetros Y al día siguiente 185 Tal y como dejen Ellos mismos El coche o la moto Así que Bueno Es el último gran test Tal vez De este Dakar Porque las etapas Del sábado y del domingo Van a ser cortas Y más transición Pues mañana Nos lo contará Fernando Alves Y Ponsetia A ver que pasa En esa última etapa Que puede ser decisiva Hasta mañana Fernando Perfecto amigos Un abrazo Hasta mañana Chao El líder de camiones Lopre El que ha atropellado Ese desgraciadamente Aficionado Aficionado italiano Ha abandonado Ha dicho una vida Se ha perdido por mi culpa Y se marcha del Dakar Vamos a repasar la prensa Con esta canción de Shakira Que me dice Javi Blanco Que lleva unos minutos En Youtube Más de dos millones De reproducciones En unos 15 minutos La sesión 53 Con Bizarrap Escucha Tiene algún mensajito A Piqué Ya vamos a hacer spoiler Hay que escucharla Con detalle Porque la letra Está claro aquí Más dirigida Claro no Sí Clarísimo ¿No? Pues nada A ver Perdón que te sal Piqué Perdón que te sal Piqué Con la prensa en la puerta Y la deuda en la hacienda Te creíste Que me diste No sé si es explícito Me parece que va por Piqué Sí Yo creo que sí Bueno En fin Con la canción de Shakira Nos vamos Y con la prensa Álvaro Prat La portada del diario Es que nos la contaba Tomás Roncero Courtois vale una final El meta belga decisivo en la prórroga Y en los penaltis clasifica al Real Madrid Mundo Deportivo Con toda por la final El líder de la liga afronta a tope Una semi Sin confianzas ante el vigente campeón de la Copa Y Sport Hambre de título El Barça inicia su asalto A la Supercopa De un partido peligroso ante el Betis Mañana segunda semifinal de la Supercopa Betis-Barça Con Dani Garrido en Carrosel Deportivo Y luego el larguero Y ahora Mara Torres Que ya está por aquí Para hablar hoy de qué? Goma Para hablar hoy de Goma Pues nada Vámonos con Goma Al faro Hasta mañana a todos Chao chavales Chao Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio